La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 estudiosos que han estado y han estudiado ese lugar, siempre hay un adventista ahí interesado, bueno, pero justo con esto yo quiero ir al texto enseguida, inmediatamente después vamos a ver algunas cosas más de aquí, ya, este famoso texto de Apocalipsis 7 lo voy a leer para ustedes y vamos a comenzar enseguida a analizarlo ya, dice dice así sellamiento en Apocalipsis 7 después de esto vi a cuatro ángeles sin pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento a los huesos ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que sube el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel este es el famoso texto que hay que leerlo y releerlo muchas veces aunque muchas veces también lo hemos hecho en el pasado después de este texto vienen dos cosas más viene cada una de las tribus doce mil de la tribu de Judá doce mil y empieza a enumerar una cantidad de tribus se omiten por lo menos dos tribus de esa lista clásica de tribus de Israel y después de eso viene la gran escena de la gran multitud que la vamos a revisar después entonces esa es más o menos la estructura del capítulo siete del libro de Apocalipsis pero en esta primera parte solo mirando el texto y nada más vemos varios elementos que son importantes cuando comienza hablando acá arriba que dice después de esto vi estas cláusulas que están acá al principio se le llaman de esta forma estas frases son transitivas quiere decir que después de esto porque no necesita no necesita repetir esta idea podría haber dicho vi a cuatro ángeles en pie pero después dice después de esto es decir que esta frase implica que está conectando lo que está contando ahora con lo último que dijo en el capítulo anterior que lo vamos a ver o sea hay una conexión no están desconectados el capítulo seis con el capítulo siete y lo primero que ve Juan el apóstol son cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos la repetición en la biblia es muy importante porque es énfasis ¿no? y cuando dice cuatro ángeles cuatro ángulos cuatro vientos de la tierra el número cuatro en la biblia siempre tiene que ver con universalidad ¿no? tiene que ver con lo que es algo global los cuatro puntos cardinales pero acá hay cuatro ángeles que detienen los vientos de la tierra y esos vientos de la tierra claramente son destructivos porque después dicen ¿para qué? para que no soplace viento los cuatro vientos algunos sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol o sea algo tienen que solo desde el texto estamos dándonos cuenta que estos cuatro vientos simbólicos tienen que ver con destrucción porque después añade ¿no es cierto? habla del otro ángel que trae el sello del dios vivo que clama a los cuatro ángeles a quienes dice se les había dado el poder de hacer daño o sea tiene que ver y después le dicen no hagáis daño ¿no? algunos creen que no hagáis daño se relaciona con cuatro ángeles que van a hacer daño pero no si uno leyera bien el texto como lo vamos a hacer esta noche tiene que ver con que estos ángeles su función es sostener los cuatro vientos y si los sostienen es porque pueden soltarlos ¿no? pero finalmente el texto dice que no los van a soltar dice acá no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles y acá está la frase clave hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siernos de nuestro dios hasta o sea el hasta implica un proceso que no ha sido completado implica algo que viene de hace tiempo atrás y cuando esté completo ahí van a ser soltados los vientos eso está implicando el texto esto es lo que está diciendo e incluso finalmente Juan dice ¿y cuántos son los sellados? y escucha el número el famoso número que no lo vamos no nos vamos a meter en esto esta noche porque ustedes han estudiado harto esto ciento cuarenta y cuatro mil y créanme que aunque se ha estudiado harto esta temática y nosotros creemos en general que es simbólico son simbólicos no son las tribus de Israel verdaderas las tribus históricas como cree el mundo evangélico también se necesitaría estudiar más esta cifra profética yo les doy una clave con la cual a veces uno no lo relaciona que tiene que ver con la nueva Jerusalén la nueva ciento cuarenta y cuatro mil se relaciona con la nueva Jerusalén dentro de Apocalipsis porque la nueva Jerusalén las medidas que tienen son muy similares a este número doce mil para arriba doce mil para allá doce puertas usted multiplica doce mil por doce mil adivine cuánto qué número entonces por eso digo hay mucho que todavía uno puede estudiar a partir de los números pero hay que también señalar que acá no hay guematría con la letra G de gato no hay guematría la guematría es una ciencia más bien oscura que luminosa proveniente no cierto de los círculos judíos más cabalísticos místicos de la época medieval incluso antes donde ellos simplemente dicen que los números representan algún símbolo y algún poder espiritual asociado a esos números a esa numerología no que incluso pueden descifrar ciertas cosas del futuro a través de la numerología nosotros no creemos eso la numerología bíblica si podemos llamarlo así tienen un simbolismo pero para aprender una lección no para sacar energía espiritual o algo parecido o alguna cuestión futura sino que tiene que ver con una lección espiritual que nos quiere dar la biblia y el cuatro volviendo a la idea de cuatro que dijimos que significa significan universalidad el siete también que es muy importante en la biblia el número que Dios más usa y con el que se identifica es porque la primera vez de donde tú sacas la idea del número siete es desde Génesis uno es el Dios creador y el siete principalmente significa algo que está en su plenitud algo que está completo algo que está perfeccionado está perfecto porque eso es la idea que está en la biblia y también el número siete se relaciona al santo sábado el sábado porque ahí fue el día es el día séptimo y es el día que Dios santificó entonces y así podríamos ir mirando la idea de los números pero acá nos interesa de que está el número cuatro y se repite y hay un proceso que se está llevando a cabo y que se tiene que completar vamos a ver todo este texto ahora Dios mediante en detalle entonces veamos el bosquejo de los cuatro puntos que vamos a intentar mirar ya en primer lugar vamos a ver que los ciento cuarenta y cuatro mil son la respuesta a la gran pregunta del último versículo del capítulo anterior ¿quién podrá mantenerse en pie? vamos a ver eso número dos vamos a ver que los cuatro vientos solo son soltados hasta cuando esté sellado todo el pueblo de Dios vamos a ver también qué significa eso número tres vamos a ver que el sello de Dios tiene que ver con protección también y finalmente en el número cuatro vamos a ver el significado del sellamiento que es lo que más nos interesa de todo esto entonces yo puse esta imagen porque es bien interesante no son militares no son chilenos por si acaso y están ahí firmes mirando al cielo y colocó la pregunta clave ¿quién podrá mantenerse en pie? si tú piensas en la pregunta que la vamos a volver a leer en Apocalipsis 6 está haciendo una pregunta ¿de quién? ¿qué persona? ¿qué grupo? ¿qué gente? podrá dice mantenerse cuando te hacen una pregunta así quiere decir que quizás muchos han caído o van a caer pero también implica otras cosas que vamos a ver a continuación ¿ya? esto a veces uno se lo salta olímpicamente se salta esta pregunta pero que es la pregunta clave para entender gran parte de los 144.000 entonces Apocalipsis 6 19 en realidad no el solo de 6 19 acá hay un error sería Apocalipsis 6 ¿no? dice lo siguiente Apocalipsis 6 en adelante desde el 15 dice y los reyes y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado ¿y quién podrá sostenerse en pie? ahí está la pregunta esto está y está equivocada la referencia pero es Apocalipsis al final los versículos finales de Apocalipsis 6 y si usted mira un poco de cerca este texto acá hay toda una lista de las élites vamos a decir así del mundo a veces por ahí hay una cantidad de teorías verdaderas otras muy falsas otras muy alarmitas otras no tanto otras también hechas con un buen periodismo y muchas veces uno anda buscando que esta familia de los banqueros que esta familia de acá del poder que esta gente que maneja la tecnología todo eso es importante pero nosotros podríamos analizar estos textos desde ese punto de vista porque si usted ve la lista que hay allí al principio habla de los reyes los grandes los ricos los capitales ¿qué gente es esa? esa es la gente que tiene más poder en el mundo eso está dando y hace la lista completa hasta el final terminar con los siervos y todo libre o sea no se escapa nada nadie de la sociedad y esta gente dice que pide que se le se escondan se esconden entran en las peñas de los montes y piden a los montes y a las peñas que caigan quieren morir porque se quieren esconder del rostro de aquel que está sentado sobre el trono del dios padre y de la ira del cordero que triste ¿no? que terrible y patético que va a llegar un día y Dios nos libre de ese día de que nosotros no estemos en este grupo porque esto está diciendo que es el gran día de su ira ¿quién podrá mantenerse en pie dice entonces? es decir vamos a ver acá ahí sí la número uno la pregunta uno implica la pregunta que es una frase que tiene que ver con firmeza estabilidad es alguien que está de pie sin tambalear es inconmovible que es capaz de resistir ¿no es así? y en la biblia está lleno de estos ejemplos quizás por tiempo no los alcancemos a leer pero vamos a leer algunos solamente yo tengo mi biblia acá no puse todos los textos pero yo les invito que me acompañen en sus biblias por ejemplo al Salmo 73 vamos a leer solo dos textos miren lo que dice el Salmo 73 en el versículo 2 acerca de esta idea que está allí ¿quién podrá mantenerse en pie? el Salmo 73 2 dice así dice acá el salmista Asaf en cuanto a mí dice casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos interesante porque el contexto implica en este Salmo de alguien que está por caerse pero no está hablando en un sentido físico solamente no está hablando como alguien que está a punto de tropezarse en la calle está hablando en un sentido moral porque el primer versículo dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón es el plano en el plano de la conducta en el plano de la vida espiritual que el salmista dice por poco y mis pies se deslizan o sea utiliza los pies como una metáfora de la firmeza o la debilidad espiritual o moral de la vida ¿ok? si nosotros leemos el Salmo 16 8 que está ahí mismo en los Salmos miren lo que dice el Salmo capítulo Salmo diríamos más bien Salmo 16 el versículo 8 está en la misma idea ¿no? Salmo 16 8 que es un mixtam de David dice acá a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido el hebreo la idea de conmoverse es alguien que se sacude que tambalea pero si dice el Señor está conmigo y si está a mi diestra ¿qué va a pasar con mi vida? voy a estar firme ¿sí? voy a estar firme y leamos uno más solo uno más que está en Proverbios 4 adelante de los Salmos busquen ahí en sus Biblias Proverbios capítulo 4 versículos 11 y 12 y el 19 es bien interesante estos versículos porque dicen así Proverbios 4 versículo 11 12 y 19 dicen por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar dice cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres ¿qué pasa? dice no tropezarás y el mismo capítulo pero en el versículo 19 dice el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan y hay un montón de versículos así en la Biblia pero se entiende la idea de que la Biblia presenta de alguien que está firme cuando está firme espiritualmente y moralmente en su vida que no se va a caer y por eso que los 144.000 son los únicos que responden a esta pregunta ¿quién va a mantenerse en pie? ¿quién va a ser capaz de resistir? ¿quién va a mantenerse firme en contraste ¿no es cierto? con ese grupo que está allí sufriendo escondiéndose en las peñas de los montes pidiendo que se le caigan las piedras es triste porque va a llegar un tiempo que los seres humanos se avergonzarán y pedirán la muerte pero también esta misma pregunta están los profetas si ustedes echen una mirada vayamos rápido esos textos el de Joel lo leímos ayer pero veamos lo que dice Malaquías vamos a usar toda la Biblia miren lo que dice Malaquías el libro final del Antiguo Testamento en el capítulo tres versículo dos noten que es la misma pregunta capítulo tres de Malaquías lo encontraron allí Malaquías tres versículo dos dice aquí lo siguiente está hablando del día de Jehová por si acaso y dice acá y quién podrá soportar el tiempo de su venido o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste y después habla de que porque él es como fuego purificador etcétera de la presencia de Dios pero se dan cuenta que la misma pregunta la que está en Apocalipsis es exactamente la misma pregunta que hicieron los profetas Malaquías Joel que ya la leímos ayer para no repetirla y saben que Nahum el librito que se lee poco va a ir un poquito antes en sus biblias a Nahum el capítulo uno el versículo seis también aparece la misma pregunta esta pregunta aparece varias veces Nahum capítulo uno versículo seis leemos un poquito más atrás para que se den cuenta de que está hablando Nahum que parece dice el versículo capítulo uno de Nahum versículo dos Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos se acuerda que las mismas ideas de Apocalipsis dice acá Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos Bazán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruido los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habita ahí se conmueven se están azotando zarandeando podríamos decir y el versículo 6 dice ahora quien permanecerá delante de su ira y quien quedará en pie en el ardor de su enojo su ira se derrama como fuego y por él se hunden se hunden se derriten las peñas entonces el texto está claro y miren toda la teología solo de la pregunta que hemos hecho imagínense todavía ni llegamos de cerca a nuestro tema pero es importante por lo siguiente porque hay lecciones en la pregunta primero la primera lección que extraemos aquí es que los 144.000 están en un marcado con el grupo de seres humanos que desean esconderse del rostro del cordero y que las piedras caigan sobre ellos en cambio los 144.000 pueden ver a Cristo a su rostro sin vergüenza maravilloso ¿no? este grupo selecto por la gracia y el poder del Señor están en completo contraste con la humanidad que lamentablemente caerán temblarán y lamentablemente morirán pero también dice acá que los 144.000 sellados están firmes en la verdad y por eso lo están espiritualmente lo vamos a ver a continuación no han sido engañados por los engaños de Babilonia ni por las ideas de los moradores de la tierra entonces ¿es importante la pregunta? claro que es importante porque la pregunta va a ser respondida en el capítulo 7 de Apocalipsis avancemos veamos un poco esto de los cuatro vientos que es importante tenerlo en cuenta porque se ha dado para mucha confusión ¿qué son los cuatro vientos? ya sugerimos en el mismo texto leyendo solo el texto que tienen que ver con destrucción esto está más que claro la idea de vientos fuertes como torbellinos o tempestades vamos a ver qué significan a la luz de la Biblia entonces los cuatro vientos acá acá yo debería haber usado algunas cositas más pero lo vamos a dejar así los cuatro vientos en la Biblia representan las fuerzas de Dios ¿en qué sentido? mira acá hay varios textos que los coloqué los voy a leer rápido donde aparecen hay por lo menos unos 10 o 12 versículos que hablan de los cuatro vientos de la Biblia pero estos textos están más en consonancia con Apocalipsis y el primero dice así en Jeremías 49-36 leemos dice y traeré sobre el Am los cuatro vientos desde los cuatro extremos del cielo y a todos estos vientos los esparciré no habrá nación a donde no hayan los expulsados no vayan los expulsados del Am se dan cuenta que ya implica una idea de esparcir de destrucción y el Señor traerá sobre el Am en el sentido de un juicio los cuatro vientos Zacarías 2-6 dice ea dice ea huid de la tierra del norte declara el Señor porque como a los cuatro vientos del cielo os dispersé yo declara el Señor e incluso en Daniel también aparece esta idea en Daniel 7-2 que dice habló Daniel y dijo miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar entonces la idea de los cuatro vientos no es algo extraño a la vida y nosotros voy a hacer algo acá y es una sugerencia solamente que me parece a mí al leer los textos antiguos es interesante que cuando uno ve una imagen como esta de esta divinidad mesopotámica llamada anchu una antigua divinidad siempre estas divinidades se relacionaban con los fenómenos atmosféricos acá está representada como una gran ave algunos la llaman una especie de demonio porque está tomándose y está montando leones esta idea de montar una bestia no es algo solo de apocalipsis sino que esto está implicando el dominio de la naturaleza y del mundo animal de que los dioses son capaces de controlar el cosmos en contraste con la biblia de que son los dioses el creador pero también esta divinidad controla el clima especialmente los vientos la divinidad anchu acá también hay otra imagen entre ninurta que es el de la mano derecha atacando anchu que es esta especie de casi dragón alado y es interesante porque los mitos antiguos está esta idea de la lucha no solo entre divinidades sino entre fuerzas demoníacas que batallan y que utilizan los recursos del clima de los vientos del agua del mar para poder luchar entonces lo que estamos me parece a mí viendo aquí es que apocalipsis utiliza no necesariamente imágenes de mesopotamia pero es la ideología que la gente tenía en ese tiempo porque acuérdense que era gente que vivía en el imperio romano todavía afloraban estas ideas mitológicas y la gente tenía unas ideologías en relación a no es cierto las fuerzas demoníacas que luchaban contra Dios entonces yo creo que los significados de los cuatro vientos más o menos podrían ser los siguientes primero simbolizan fuerzas del mal en general contenidas por Dios es decir con sus ángeles y estas fuerzas demoníacas son de destrucción total o sea que al ser soltadas dice acá en segundo lugar los vientos son los poderes humanos mire lo que estamos diciendo son los vientos poderes humanos que impulsados por las fuerzas espirituales del mal desatarán un nivel de caos y destrucción sin precedentes este panorama va de la mano con el inicio del tiempo de angustia se entiende la idea es decir que cuando vemos que hay cuatro vientos que están siendo retenidos por cuatro ángeles poderosos lo que está implicado acá es que los demonios las fuerzas del mal es lo que quieren ellos como la humanidad y sobre todo el pueblo de Dios pero al mismo tiempo son seres humanos dirigidos o impulsados por estas fuerzas del mal para llevar a cabo los planes de Satanás al final veamos si esto es correcto o no a la luz del espíritu y profecía el espíritu y profecía dice en forma muy clara lo siguiente pongan mucha atención dice acá le pregunté a mi ángel dice la hermana Juay le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y qué iban a hacer los cuatro ángeles y le preguntar eso no qué iban a hacer me respondió dice que Dios era quien refrenaba todas las potestades hablando de poderes no y que ponía a sus ángeles a cargo de lo que ocurría en la tierra que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener los cuatro vientos y que estaban a punto de soltarlos pero que mientras estaban aflojando las manos y cuando los cuatro vientos estaban por sopar los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente que no estaban todos sellados y alzando las manos hacia su padre intercedió ante él recordándole que había derramado su sangre sobre ellos en consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro ángeles que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios o sea esta visión porque dice que Cristo nuestro Señor ve a su pueblo y no nos ve preparados y dice no alto todavía no se suelten estos vientos pero acá claramente se refiere a potestades creo que acá tengo otra cita que dice algo más claro la hermana Juan dice Juan ve los lamentos escuchen bien Juan ve los lamentos de la naturaleza terremotos tempestades y lucha por decir no solo los elementos de la naturaleza sino seres humanos bajo el símbolo de cuatro ángeles que los retienen estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos ahí está la seguridad de la iglesia de Dios los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta ni sobre el mar ni sobre ningún árbol hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente entonces es bastante claro y uno podría profundizar más todavía este tema fascinante de los cuatro vientos pero por lo menos hemos dicho de que están allí porque los juicios de Dios van a caer sobre este mundo completo las fuerzas del mal están por caer sobre la humanidad pero Dios en su gran amor en su misericordia mira a su pueblo y ve que no todos estamos preparados y sellados entonces no lo va a permitir aún ese es un apunto importante importantemente ¿no es cierto? señalado en el texto veamos ahora el número tres que es el que más nos nos convoca a nosotros yo voy a salir solo para verla ahora porque tengo mi celular por allá quiero ver cómo estoy de tiempo vamos a ver este aspecto que está aquí el significado y tenemos que revisar tres aspectos cruciales dentro de este punto tres final hay tres elementos más que hay que revisar primero vamos a notar que el sello en el apocalipsis es el sábado en contraste a la marca de la bestia que es el domingo y esto entonces es un conflicto final de autoridad el sábado es el sello pero tenemos que decir más acerca de ese tema número dos el sello también es para proteger al pueblo de Dios del tiempo de angustia y las plagas y número tres el sello de Dios es la finalización o culminación del proceso de purificación del santuario celestial y la reproducción de la imagen de Cristo en sus hijos tema que en mi opinión se ha estudiado bien poco no así nuestros pioneros que la tenían muy clara es decir que de los tres aspectos que vamos a ver acá son igualmente importantes el punto tres que es como la teología misma del sello deberíamos estudiarlo más a fondo me parece a mí el primer sello de Dios es el sábado hay varios puntos acá pero digamos que el sábado como yo creo que ustedes bien saben fue dado por el Señor al igual que en los códigos antiguos que es el único que identifica entre los diez mandamientos entre la sagrada ley y la diosa creador del mundo y gran legislador el sábado y eso usted puede leer en casa y meditar en ello en éxodo 20 del 8 al 11 de los diez mandamientos el único que identifica con nombre a quien dio esa ley es el cuarto mandamiento eso es muy importante ahora también vemos acá que el sábado habría de ser una señal o signo entre Dios y su pueblo vamos a leer esos textos y yo sugiero que para un estudio completo sobre este tema sobre el Pentateuco podríamos ver si me lo recuerdan yo les envío creo que el libro se los puedo enviar porque está en pdf y dentro de ese libro el sábado las escrituras y en la historia está el precioso trabajo de Gerard Hassel un teólogo ya fallecido de nuestra iglesia que se llama el sábado en el Pentateuco y él trabaja todos los textos que hablan de la importancia del sábado y ahí él demuestra las palabras en hebreo y todo eso acerca de señal o signo como la palabra hebrea or en signo no es cierto en hebreo es como la palabra signo es como un estandarte una cosa así es como es casi simbólico en el sentido de que el sábado tenía que ser algo visible que todos vieran de que era el sello distintivo de Dios y de su pueblo y este libro especialmente el artículo de Hassel habla de eso entonces veamos acá estos textos que son importantes acá si le quiero pedir a alguno de nuestros hermanos que pueda leer por favor estos dos textos que están allí en Éxodo 31 alguien lo quiere leer por favor donde está muy claro desde el Pentateuco como Dios consideraba su santo sábado para su pueblo alguien que lo lea por favor los dos versículos lo leo dice habló además Jehová Boisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardáis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico señales para siempre sigo leyendo señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó muchas gracias hermanas si se dan cuenta en ambos textos la palabra señal aparece allí y Dios dice este sábado va a ser una señal entre mí y vosotros por vuestra generación y se identifica Dios como el creador porque yo hice en seis días los cielos y la tierra entonces el sábado como señal es muy importante porque esto ya aparecía muy allá atrás en el Pentateuco en el libro de Éxodo ¿no? y acá dice la hermana Juárez acerca de esto yo estoy dando algunas ideas para que se entiendan ¿qué es el sello? si uno lo va adelantando esto dice acá ¿cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? dice la hermana Juárez es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención interesante ¿no? dice que es algo que coloca una marca pero que solo ven los ángeles interesante ya vamos a ver eso también estas otras que son de oro y dicen así el sello de Dios es el sábado estamos hablando de eso dice la primera cita el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento este es el único de los diez mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás aparte de este precepto no hay nada en el decálogo que muestra que la autoridad fue la que promulgó la ley es categórico y la otra cita dice el cuarto mandamiento del sábado es el sello del Dios vivo indica a Dios como el creador y es la señal de su autoridad legítima sobre las criaturas que él ha hecho aquellos que obedecen esta ley tendrán el sello de Dios pues él ha puesto aparte este día como una señal de lealtad de lealtadigo entre él mismo y su pueblo es más que claro como esconderse de esta idea digamos de confundirse pero es interesante porque acá vamos ya respondiendo algunas cosas que las vamos a revisar está más que claro de que todo tiene que ver con autoridad hay un choque que se va a provocar de autoridades Dios a través de su sábado muestra al universo que él es el creador pero en contraste habrá otro poder el poder papal dirigido no cierto dirigiendo al protestantismo y al escritismo en el final de tiempos a los reyes de la tierra que impondrá su falso día de reposo que es el domingo para él colocarse en el lugar de Dios como una muestra de autoridad es en ese sentido que hay que entender el conflicto final y que vamos a revisar en un momento más otra cita más dice acá el sábado es el tema que probará a todos es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores este es el sábado que Dios ordenó y los que aseveran ser observadores de los mandamientos los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tienen ese mensaje es el sello del Dios vivo la hermana Juan lo tiene muy claro ¿no? es el sello del Dios vivo pero acá empiezan algunas preguntas porque uno dice bueno pero ¿es un sello que protege o es el sábado? ¿o son cosas distintas o son la misma? bueno vamos a ver que efectivamente el sello de Dios siempre es el sábado pero que también ese mismo sello que es el sábado sirve para proteger al pueblo de Dios lo vamos a ver entonces acá hay un artículo que solo quiero colocarlo para que ustedes vean se ha escrito esto no está en español pero la traducción del título estaría abajo que la puse yo dice que este título de Anthony McPherson dice la marca de la bestia como un mandamiento signo y antes sábado en la crisis de adoración de apocalipsis yo lo tengo ahí el artículo pero quizás no lo logren ver ustedes no sé si logran ver lo que estoy mostrando ¿no? de que salí del powerpoint no no si yo me imaginé bueno después les voy a mostrar acá lo vamos a dejar ahí no es el artículo que yo tengo ahí yo tengo este trabajo si alguien lo quiere leer solo está en inglés este artículo muestra justamente en una tabla que es la que yo le quería mostrar pero es un poco grande para él la traducido y muestra cómo toda la tabla del primer mandamiento es paso a paso destruida a la luz de la marca de la bestia es impresionante todos los mandamientos que tienen que ver con Dios serán echados por tierra cuando se instituya la ley dominical final según apocalipsis 13 entonces esto tiene que ver yo decía de un conflicto de autoridad y vamos a ir viendo un poquito más eso en otras cosas que voy a decir ahora cuando hablamos del sello de Dios como protector como protector hay por supuesto tres textos que nos ayudan a entender esto vamos a revisar solo dos porque el de Génesis hay que leerlo en un sentido inverso la marca de Caín que Dios le coloca para protegerlo en el sentido de que no lo eliminen como él incluso llegó a desear el propio Caín tiene que ver con la marca pero eso se estudia aparte ya que algunos se confunden y dicen pero cómo va a ser la misma que el sello pero hay que les decía estudiarlo en forma inversa ahí Dios protege por otra razón no por las mismas que aparecen al final de los tiempos pero sí hay dos textos que son claves uno de ellos es Éxodo 12 que tiene que ver con la décima plaga y en segundo Luderbar probablemente el más importante es la destrucción de Jerusalén en Ezequiel 9 acá estos textos hablan de que así como Dios va a colocar un sello el sello de Dios vivo en la frente de su pueblo como leímos en Apocalipsis 7 también en la antigüedad Dios hizo exactamente lo mismo y sobre todo en Ezequiel 9 veamos en primer lugar cómo funcionó este sello de Dios en la décima plaga del Éxodo Éxodo 12 23 dice porque dice Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el vinter y en las dos postes de las puertas ¿no? pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para heridos ahí está la idea de un sello ellos tenían que ser fieles en la ejecución de la Pascua y el simbolismo que aparece ahí de Cristo y de cómo la sangre puede solamente librarlos a ellos algo que aparece en Apocalipsis 7 al final también pero ahí está la primera idea de cómo el sello también el ser sellado por la sangre del cordero les permitía salvarse del ángel destructor en la última plaga de las diez que liberaron al pueblo de Israel pero acá es donde está quisiera pedir a otra persona más a otra hermano si fuera tan amable de leer este texto que es clave está en cuando iba estaba a punto de ser destruida Jerusalén y Ezequiel recibe esta visión en Ezequiel capítulo nueve alguien la puede leer por favor Ezequiel nueve del uno al cero Leo clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir y es aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía en su cinto un tintero escribano y entrados separaron junto al altar de bronce y la gloria del dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbrar de la casa y llamó Jehová el varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella y a los otros dijo oyéndolos yo pasas por la ciudad en pos de él y matar no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matar a los viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero todo aquel que sobre el cual hubiera señal no os acercaréis y comenzaré por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo gracias hermano este texto es terrible es un texto muy asombroso donde repito a Ezequiel se le mostró cómo iba a ser destruida la ciudad de Jerusalén y acá hay muchos elementos que uno podría analizar pero quizás rápidamente vemos de que el elemento de poner una señal en la frente incluso dice una señal en la frente está acá en el libro de Ezequiel porque es una señal protectora acuérdense que estamos hablando de el sello de Dios como protección y se coloca en la frente pero dice de quienes dice acá en el mismo texto de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacían en medio se hacen en medio de ella que abominaciones bueno ahí hay que leer el capítulo 8 el capítulo anterior donde da una lista terrible de lo que estaban haciendo en el templo por ejemplo donde adoraban no cierto criaturas adoraban animales reptiles había mujeres también adorando al dios Tamuz etcétera pero la más terrible de las adoraciones que ellos realizaban era que estaban con sus espaldas y estaban se miraban allí mirando hacia el lugar donde sale el sol porque estaban adorando al sol es como la abominación de todas las abominaciones y eso no es casualidad que Apocalipsis tome de estos símbolos y los aplique a la crisis final ¿por qué? porque así también como en Ezequiel hay un conflicto entre el dios verdadero el creador y un grupo de personas que en ese tiempo ya se había volcado al clímax de la idolatría y esto es la adoración del sol el día el dios no cierto sol que vemos que en el día domingo o en su incluso acepción el en inglés es el día del sol desde las épocas de la época constantino del siglo cuarto después de Cristo se quedó ese día así pero es un día que en realidad ha sido adorado por todas las culturas antiguas desde incluso la sumer sumeria antigua hacia adelante especialmente en Babilonia no es algo nuevo de la época romana o de la iglesia cristiana en sus orígenes y acá ya lo adoraban y entonces el señor tiene que ejecutar un juicio entonces es impresionante el texto pero yo creo que acá queda más que claro que el libro de Apocalipsis lo que hace es reciclar estas ideas y ahora las aplica ya no al pueblo de Israel sino en un contexto de una destrucción global pero habrá un pueblo que se mantendrá fiel y sus y pondrá el señor una señal en su frente ¿por qué? porque estas personas tienen una vida distinta viven con Cristo una vida santa recta apartadas del mal y por eso es que ellos porque no son capaces de soportar lo que está pasando dentro del mundo cristiano y eso pasa hoy en día ¿no hermanos? yo creo que varios de ustedes les pasa cuando ve las atrocidades que se cometen hoy en día en la criminalidad tantas cosas malas que están pasando pero también dentro de la iglesia y uno no se levanta como juez de nadie sino que el dolor que eso genera es algo muy similar a lo que acá se describe en este texto eso es un texto que debemos consagrarnos al señor debemos buscar su gracia su poder debemos estudiar estos temas para entender en qué etapa de la historia nos encontramos y esto viene muy pronto entonces vamos a ver el último punto que tiene que ver con el sello de Dios y la purificación final del santuario acá ya enseguida empezamos a responder a otras preguntas también que surgen aquí en primer lugar nosotros creemos que el sellamiento ya comenzó cuando por primera vez se predicó sobre la guerra del sábado a inicios de 1844 muchos creen que no que esto viene en el futuro pero si nosotros estudiamos por ejemplo las siete iglesias entre Filadelfia y la Odisea acá yo no tengo tiempo para darles un recorrido en eso cronológicamente es correcto y ya autores como Joseph Bate y otros pioneros comenzaron tempranamente a hablar del día sábado en el contexto del juicio por lo tanto el sellamiento y hay muchas citas de la hermana Juáez que hablan de que ya en sus días el sellamiento estaba iniciando vamos a tratar de ir ordenando esas ideas número dos el sellamiento es una imagen de Dios quien como el rey y creador coloca su sello en la frente de sus hijos es decir un simbolismo para mostrar que ahora ellos tienen el carácter divino por eso tienen en la frente que significa el pensamiento y son también su propiedad y notamos entonces que es así porque este es el contacto con la marca de la bestia porque la marca de la bestia usa el mismo simbolismo pero en un sentido de contraste de aquellos que van a reflejar la imagen del dragón o de Satanás ¿no? entonces miren lo que vemos acá en estos dos versículos veamos el primero el primero habla de la marca de la bestia en el capítulo 13 que dice así miren como lo describe y hacía que a todos pequeños y grandes aquí está hablando de la segunda bestia que surge de la tierra ¿no? que es Estados Unidos dice y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos todos toda la sociedad se les pusiese una marca en la mano derecha símbolo de actividad de acción o en la frente se dan cuenta que es la misma idea y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente mano derecha y frente expliquemos un poquito eso porque hay muchos que conscientemente en su cabeza en su pensamiento en su carácter por su estilo de vida van a aceptar las leyes dominicales en su mente en su raciocinio van a entenderla y la van a aceptar pero hay muchos que no que mental o psicológicamente cognitivamente no lo van a aceptar o no lo van a entender pero aunque no lo entiendan si se someten en acción a las leyes dominicales y igual de igual manera adoran al sistema aunque sea solo por una cuestión de trabajo mano derecha acción entonces igual recibirán la marca esa es la idea esa es la idea pero el contraste de apocalipsis catorce uno al hablar de los ciento cuarenta y cuatro mil es evidente dice acá después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre donde escrito en la frente la misma idea del sello pero acá se usa la idea del nombre el sello y el nombre exactamente no son sinónimos pero están relacionados porque la idea del nombre que siempre en la Biblia ha representado el carácter la idea de sello en realidad tiene que ver con el sábado y por supuesto que quienes guarden en plenitud el sábado y sobre todo en la crisis final van a su vez reflejar el carácter de Dios y sus diez mandamientos se dan cuenta en la relación que aunque son símbolos distintos lo único que enfatizan es cómo el señor está haciendo una transformación en medio de su pueblo y va no es cierto a ayudarles a confrontar las fuerzas del mal y nosotros avanzamos un poco más podemos ver no es cierto la idea de purificación final del santuario eso estamos viendo el sello de Dios y la purificación final el sellamiento hay a su sentido profundo en la segunda parte de Apocalipsis 7 la gran multitud yo no sé si hay alguien acá este texto un poco extenso pero es muy hermoso para ver repito el concepto profundo de qué significa el sello de Dios alguien lo puede leer por favor leo hermano si adelante léalo nomás son dos partes ahí pero vamos a leer primero adelante ya dice después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido yo les dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos muchas gracias si se dan cuenta este texto que le dio nuestra hermana es de apocalipsis 7 esta es la segunda parte la primera es el sellamiento y los cuatro vientos siendo retenidos la segunda en realidad viene cuando se da la lista de cada una de las 12.000 tribus de Israel hasta 144.000 y la tercera es la que acaba de leer nuestra hermana cuando dice después de esto mire o sea después de lo que acabamos de mencionar y aquí dice hay una gran multitud incontable innumerable dice la cual nadie podía contar de todas las naciones tribus y pueblos y lenguas y estaban donde dice acá estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ron ropas blancas y con palmas en las manos y adoran al señor sobre todo por la salvación que ellos han tenido es una escena escena asombrosa de los redicimientos de ropas blancas pero la pregunta viene aquí es y estos que están vestidos de ropas blancas dice Juan ¿quiénes son? en realidad uno de los ancianos le pregunta a Juan ¿quiénes son? y ¿de dónde han venido? la pregunta doble de identidad ¿quiénes son? y segundo ¿de dónde? ¿de dónde vienen? el lugar y acá estoy repitiendo la lectura y yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son esta es la primera respuesta los que han salido de la gran tribulación y uno se hace la pregunta en el contexto del capítulo 7 ¿cuál es la gran tribulación? ¿dónde se habla de una gran tribulación? se habla en la contención de los cuatro vientos que se van a soltar acá estamos viendo que es exactamente el mismo grupo pero que ahora no es cierto están adorando en el cielo son los mismos ¿sí? son los mismos entonces han salido de la gran tribulación o sea pasaron ya por el tiempo de angustia extraordinario y después dice ¿y de dónde han venido? en realidad respondió primero a la última pregunta ¿de dónde han venido? vienen de la gran tribulación y ellos son ¿quiénes? ellos son los que han lavado sus ropas símbolos del carácter y las han emblanquecido en la sangre uno nunca puede hacer una cosa así de emblanquecer ropas blancas en sangre es un simbolismo ellos ¿no es cierto? han experimentado la justificación la santificación y la perfección de Cristo en sus vidas eso está diciendo ellos reflejan el carácter de Dios por esto dice están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo ¿se entiende la idea? ellos han pasado por el tiempo de angustia ¿por qué? porque recibieron los beneficios del santuario celestial del gran día de la tribulación de todo lo que hemos leído hasta ahora y es interesante porque acá vamos a tratar de sistematizar los 144.000 logran la victoria pasan por el tiempo de angustia y llegan al cielo porque antes aquí en la tierra lavaron sus ropas el carácter y las han emblanquecido en la sangre del cordero emblanquecer las ropas en Cristo en su sangre en su sacrificio implica todo el proceso de la salvación por eso están acá han perseverado en su vida cristiana han sido restaurados como dice el segundo párrafo miren las ideas que podemos llegar a obtener por la gracia y poder de Cristo han sido restaurados a imagen de su creador y nuevamente están frente a Dios y su trono tal como enseñaba el propósito final del santuario terrenal han regresado al lugar santísimo con su creador eso es lo que enseñaba el santuario el tabernáculo porque Dios se manifestaba solo entre los querubines por sobre el arca donde estaba su ley en el lugar santísimo porque eso ilustraba que todo el sistema del santuario buscaba una sola cosa que finalmente ya no sea solo el sumo sacerdote sino todo su pueblo el que entre a adorar y a mirar a la cara a su creador en el lugar santísimo no es acaso lo que hemos estado estudiando durante todo este rato esta noche que solo un grupo podrá mantenerse en pie en la crisis final mientras que otro lamentablemente pedirán que las piedras caigan sobre él y de vergüenza se esconderán del rostro del que viene en su vida es que el contraste no puede ser más claro para yo ya ir finalizando queridos hermanos déjenme ver cómo va me queda justamente para leer algunas citas que son citas preciosas y que me van a ayudar a poder condensar y resumir todo lo que hemos visto hasta aquí en esta noche miren lo que dicen estas citas dice la hermana White acerca del sellamiento y el fin del tiempo de gracia que por supuesto tiene que ver con el santuario Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados ahora y perdonará todas las personas a fin de que queden borradas antes de salir él del santuario es antes lo mismo que acabamos de decir en Apocalipsis siete entonces dice los santos y justos seguirán siendo santos y justos porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos habrán recibido el sello del Dios vivo ¿te dan cuenta cómo la hermana White resume todo lo que hemos dicho hasta ahora? ahí está que el sello se coloca finalmente sobre los siervos de Dios ¿cuándo? cuando ellos previamente han lavado sus ropas en la sangre del Cordero han recibido su perdón y han sido transformados en sus caracteres otra cita más dice vi que Satanás obraría más poderosamente a como siempre lo ha hecho anteriormente él conoce que el tiempo es corto y que el sellamiento de los santos lo pondrá fuera lo pondrá fuera del alcance de su poder él obrará ahora en todas las formas que él pueda e intentará todas sus insinuaciones para mantener a los santos apartados de su vigilancia y hacerles dormir acerca de la verdad presente o dudar de ella así es como estorba a aquellos que están siendo sellados con el sello del Dios es un llamado solemne porque dice que el enemigo actuará con tal poder porque él ya sabe que cuando sean sellados ya nada más podrá hacer no los va a poder engañar o hacerlos caer por eso se mantienen firmes están de pie pero mientras tanto lo que más quiere hacer es apartar a los hijos de Dios de su vigilancia dice aquí y hacerlos dormir para que duden de la verdad presente no deberíamos estudiar más estas verdades solemnes hermanos cuando Jesús salga del santuario entonces aquel que es santo y justo será santo y justo todavía pues todos sus pecados serán entonces borrados y estarán sellados con el sello del Dios vivo hay una relación entre el sellamiento y el santuario ¿no? claro que sí pero dice aquellos que son injustos e inmundos serán injustos e inmundos serán siéndolo todavía pues no habrá sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios sus confesiones y sus oraciones delante del trono del padre por esta razón lo que debe ser hecho para rescatar a las almas de la tempestad de la ira venidera debe ser hecho antes que Jesús abandone el lugar santísimo del santuario celestial que cita más categórica y hoy en día mucha gente duda de esto aún entre nuestras filas como adventistas no logran ver que es importante estudiar tanto el santuario y tratar de el santuario es como un armario siempre digo yo es como un perdón como un mueble como donde usted coloca todos los libros allí y los libros vendrían a ser las grandes verdades de toda la vida el santuario es el mueble el santuario le da orden a todas estas ideas del zarandeo de la lluvia tardía del sellamiento y todos los otros acontecimientos alrededor por eso que el santuario y lo que está sucediendo allá con nuestro señor Jesucristo tiene directa repercusión en el proceso de la salvación que está haciéndose aquí en nuestros corazones está la última cita así que tenganme paciencia porque no me viene nada más y es larga pero es poderosísima como un resumen y conclusión final de lo que hemos visto dice así esta cita ahora dice cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del cordero ahora ahora es cuando debemos vencer el orgullo la pasión y la pereza espiritual ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría del carácter que estás que estás que estás haciendo hermanos en la gran obra de preparación los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad son los que reciben el monte celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente cuando se humule el decreto y se estampe el sello su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad escucharon bien eso no es en la segunda venida eso es antes ahora es el momento de prepararse el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros nunca nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo nunca de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo avanzar mis hermanos y hermanas puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación escudriñar las escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible hora actual una palabra que se repite mucho queridos hermanos es prepárense prepárense y esto es lo que hemos querido hacer en estos seminarios en estos tres temas que abordamos el zarandeo la lluvia tardía y ahora el sellamiento es mi deseo y mi oración de todo corazón que cada uno de nosotros que hemos participado analizando estas temáticas realmente ahora las pongamos en práctica en nuestra vida personal en la iglesia porque el señor quiere que nos preparemos Dios nos ha dado toda esta luz para hacerlo lo único que tenemos que hacer ahora nosotros es justamente eso prepararnos para la crisis final así que bueno acá terminamos vamos a dejar en nuestro tiempo que siempre dedicamos para hacer preguntas vamos a dejar ahí así que qué preguntas tenemos queridos hermanos yo creo que este tema es tremendo yo cuando lo estaba haciendo incluso preparando tenía que a veces detenerme en estas citas poderosas lo que dice la Biblia y aún así queda mucho más para atender para escuchar preguntas hermanos que podemos comentar o preguntar solo un comentario siempre entendí yo que el borramiento como se hacía en el antiguo Israel era cuando salía el sacerdote del lugar santísimo en el Yankipur y he escuchado infelizmente desde el púlpito indicar que cuando uno pide perdón su pecado es borrado y bueno lo dijo ya y eso es es un error es un error porque esto lo confirma lo acaba de decir el texto de usted mismo ya cuando sale el santuario no antes o yo estoy errado ah me está haciendo la pregunta no es un comentario y al final la pregunta ya claro sí el tema del borramiento ese es el gran tema el tema del borramiento de los pecados en los registros del cielo nosotros tenemos la siguiente postura en general digo nosotros pero hay gente que a veces ni siquiera estudió este tema es un tema muy importante cuando se borran los pecados ¿ustedes han escuchado cuando alguien bautiza a un hermano o una hermana cuando el pastor dice bueno te bautizo para que pecados entonces tu nombre sea inscrito en el libro de la vida ¿han escuchado? siempre siempre se repite siempre siempre la pregunta que habría que hacerse es así es correcto y entonces mire la dinamita esta es la dinamita cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados nuestro pecado es eliminado siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del mal no es simplemente pedir perdón y después nos vamos al mismo lugar o hacemos lo mismo nos exponemos y sabemos que vamos a pecar eso no es arrepentirse de corazón arrepentirse es repito pedir perdón de corazón con la ayuda del señor de su espíritu y apartarme del mal para no volver a ser esa es la idea pero el pecado donde se va simbólicamente porque no lo entendemos en plenitud eso pero es lo que nos ha dejado la biblia el pecado se va al santuario si eso es lo que enseñaba el tabernáculo antiguo y por qué si se va al santuario claro si se va al santuario quiere decir que los pecados entonces están allá allá arriba y nosotros creemos que están allá en el sentido de que están registrados en los libros eso es lo que contamina el santuario no es que lo contamine como la sangre literal que había en el antiguo israel no hay derramamiento ya de sangre dice el mismo carta a los hebreos lo hizo ya nuestro señor jesucristo en la cruz entonces pero los registros están allá arriba y entonces la pregunta que viene es y qué está haciendo nuestro señor jesucristo con esos registros en el cielo los está limpiando este es el punto entonces si es así lo que acabo de decir en esta lógica por supuesto que hoy si estoy arrepentido de corazón los registros pueden quedar limpios hoy la idea de que cuando termina el juicio y termina el tiempo de gracia es que ya no hay nada más que limpiar esa es la idea o sea es el último barrido digamos por decirlo de una manera y entonces está completado el proceso de la expiación es en ese sentido que hay que entenderlo pero hoy nosotros podemos acceder a esa purificación y eso eso es muy bonito porque y muy solemne porque repito nosotros lo que tenemos que asegurarnos como dice por ahí un famoso predicador lo que más tenemos que asegurarnos es que cuando el señor venga nuestro pecado no esté acá en la tierra en el corazón sino que esté allá arriba y se haya limpiado por eso de que en el tiempo de angustia y ahora ustedes pueden ir hilando estas ideas durante el tiempo de angustia al pueblo de Dios no es que les preocupe si han tenido todavía algún pecado oculto porque dice la hermana Juárez eso los destruiría los atrasaría lo que ellos están preocupados en realidad es que si ellos alcanzaron y están acuertas con Dios ¿no es cierto? y no hay nada que vaya a estropear ese tiempo digámoslo así que es la angustia de Jacob etcétera ¿no? entonces hoy en día a la luz de lo que acabo de decir bueno el seminario también que tuvimos del santuario con algunos hermanos es que cuando uno hoy en día en forma individual puede ¿no es cierto? acceder al arrepentimiento al perdón y al proceso de la purificación que hace el Espíritu Santo y su verdad inmediatamente arriba en los registros lo que está pasando acá se borra allá de hecho la hermana en otros textos que yo no los tengo acá ella dice eso seguramente lo han leído cuando ella dice que cuando viene este proceso de perdón en el cielo está en los registros y dice el pecado mío hizo tal cosa pero en algún momento dice al lado que está borrado en rojo porque es la sangre del cordero está hablando en términos simbólicos ¿no? de que está siendo borrado mi pecado y entonces no hay registro ¿se entiende? que ese es en el fondo es la lógica del santuario es finalmente llegar a un punto donde ya el pueblo de Dios esté puro purificado limpio y entonces el tema de nosotros hoy es tan importante ¿por qué? porque por eso el señor ya empezó el señalamiento por eso ya está en ese proceso por eso incluso la hermana Juay en varias ocasiones a pioneros de la iglesia a varios pioneros que murieron en el mensaje del tercer ángel les dice en forma personal que Dios les dijo a ellas que ellos estarán entre los 144.000 sellados y ellos no alcanzaron a vivir la crisis final es increíble no alcanzaron a vivir el tiempo de angustia pero la hermana Juay dice pero ellos sí estarán entre los 144 increíbles porque ya el momento del sellamiento se había iniciado pero entonces eso yo respondería entonces la purificación en su plenitud cuando ya no hay nada más que limpiar ese es el sentido de texto cuando ya el señor ya ha hecho toda la limpieza y entonces ahora viene a buscar a su pueblo podemos yo tengo textos acerca de eso que analiza pero quizás sería bueno a la luz porque esta inquietud siempre surge sería bueno escribir algo sobre eso un pequeño trabajo o un tema solo sobre eso sobre cómo funciona la dinámica de los libros celestiales y cómo el proceso de la purificación y del perdón se efectúa aquí y sobre todo repercute ya en los registros del cielo eso es importante Washington creo que primero estaba después Roberto y después Moisés algo así fue el orden sí hola profe ¿cómo está? mi consulta no sé si entendí bien después de las primeras cosas y me quedo dando vuelta entonces a la luz de Apocalipsis 7 los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo ¿sí? son el mismo grupo sí porque me quedo dando vuelta la idea porque en la primera parte dice 144.000 que da la sensación de que son contables y en la segunda parte dice que nadie los puede contar entonces como que me hizo como bueno entonces se cuentan o se cuentan más allá más allá de que entendamos que es un número simbólico pero me generó ruido que bueno ¿se cuentan o no se cuentan? claro es que acuérdense que como yo les dije un poquito los números no tienen el sentido así como matemático que nosotros les damos ¿entiendes? esa es la mentalidad nuestra es un número entonces hay que contarlo ¿entiendes? pero los 144.000 no tiene el sentido digamos de que como testigo que va ustedes saben que ellos creen que tienen que ser exactamente 144.000 que sabían eso ¿no? ellos creen eso por eso que ellos siempre están haciendo conteos internos para ver si llegan y no es broma siempre se pasan porque claro hay mucha gente que quiere llegar a la iglesia y se pasan del número y ahí tienen que es una cosa muy extraña hay algunas personas que han creído serias que han tratado de estudiar este número creyendo que puede ser literal que puede ser literal pero uno cuando hace el estudio completo de los números de lo que aparece allí la clave te lo da el capítulo la parte final del capítulo que leímos cuando hace la pregunta ¿y quiénes son estos? ¿de dónde vienen? y él dice claramente no estos vienen de la gran tribulación y el contexto del capítulo absolutamente en forma segura no hay nadie que se relacione en el contexto con la gran tribulación sino solo los 144 algunos la quieren arreglar diciendo no acá están todos los redimidos pero solo solo se enfoca en este grupo pero ahí el texto no está en esa no te da ni una pistita así no dice eso ahora ojo esto no quiere decir que estamos restringiendo a los redimidos no estamos hablando de eso sino que probablemente habría que hacer un estudio de que quizás puede caer esa posibilidad de que lo que están al frente allí lo que están al frente son los 144.000 en armonía con lo que traté de decir ayer se acuerdan cuando estaban en Sion y que eso la hermana habla de que iban todos los redimidos en la primera visión que tuvo primero han escrito y en un momento van a entrar al templo y le dicen no dice Jesús solo pueden entrar los 144.000 yo hoy día leí algunas citas que me las puse por tiempo que puede sonar polémico lo que voy a decir pero que están ahí en el espíritu y profecía yo no tenía idea estudiando más a fondo el tema ella dice que los 144.000 en el cielo por lo menos en la primera parte dice que tendrán privilegios mayores que el resto dice así exactamente explícitamente y yo pensaba y decía por qué y creo que tiene que ver porque son los que van a pasar por la crisis más terrible que ha habido en la historia humana por eso por eso yo hice esa énfasis al principio cuando dice por eso esa es una exclamación dice mantenerse quién si mire toda esta gente incluso se están escondiendo hay persecución el mundo está que se cae a pedazos quién puede aguantar esto y los profetas ustedes vieron se hacían la misma pregunta que en el gran día de su ira y la respuesta es solo un grupo va a mantenerse en pie que son los 144.000 entonces es en ese sentido y repito yo creo de que son la gran multitud son exactamente el mismo grupo pero la idea de contar es que va en una dirección diferente no hay que tomarlo así como que porque ahí dice sí son incontables pero en qué sentido son incontables no solo de que no puedas contarlo uno dos tres cuatro cinco cierto una multitud muy grande no alcanza al ojo allí él ve la multitud dice miren los verbos dice eran como una gran multitud sin contar pero en los 144.000 él no los vio él oyó el número y ese ver y ese oír es distinto perfectamente si él hubiera visto los 144.000 imagínense una multitud así claro a lo mejor hubiese exclamado lo mismo a lo mejor hubiese exclamado también porque es grande exactamente y eso tiene una intencionalidad hay una forma de expresión en el texto pero el indicativo de que y de dónde vienen estos no ellos son los que vienen de la gran tribulación y la palma en las manos era la que se usaba en la fiesta de los tabernáculos como un símbolo de victoria o sea ellos han vencido han pasado la gran tribulación y por eso están frente al trono de Dios imagínense toda la riqueza que hay en ese aspecto son unos detallitos pero esos detallitos es porque Apocalipsis requiere requiere una lectura detalle detalle y yo solo me busqué en tres aspectos principales esta noche sí así como la primera espiga ante la cosecha es representativo esos 144.000 bueno ese avión no sé si estoy recordando una cita o no sé si lo escuché o lo leí de unos que tendrían un bordecito en el en el en la vestimenta sí esa está en la visión de que también habla de eso de un simbolismo digamos no sé el tema de los 144.000 he leído he leído harto de de este tema tristemente el doctor Morris Benden escribió un libro entero hace poco sobre eso y digo tristemente porque ese libro de harto que decía es un libro entero solo sobre los 144.000 pero Morris Benden ha tenido serios problemas en la iglesia incluso tuvo problemas morales muy graves digamos y todavía lo siguen colocando como un gran ejemplo de estudio yo no sé cómo es que la gente desconoce usted sabe estamos en la era del twitter la gente o del instagram mira y si tiene un par de palabras con eso se queda y la gente no lee no estudia no se entera entonces hay que hacer un estudio de 24.000 en la luz del texto bíblico y estas ideas que están allí esta misma idea de que de la pregunta que es tremenda la pregunta pero ¿quién ¿quién enfoca en eso? pasa rápido y uno va enseguida al problema de la multitud y de y de las catástrofes que vienen claro pero esa es una parte de todo un texto que está allí en el capítulo 7 así no de nada estaba Roberto Roberto primero después Moisés y después la hermana Catibélico hola ¿cómo están? está bueno el tema de los centros de los centros de la antigüedad pero quiero preguntar por otro bueno hoy en día predicar que el sábado es el sello de Dios es bastante popular dentro de nuestra iglesia hoy en día se predica mucho de que el sello de Dios es el Espíritu Santo y también harto se predica sobre que el tema de que no se pueden guardar los mandamientos de Dios entonces el hecho de guardar un día como sello de Dios es algo súper impopular y aquí hemos visto en la clase que el tema de un sello de una señal visible en el cuarto mandamiento es súper contundente pero no sé si este mensaje se ha diluido pero no pero es cierto que el tema ahora se está yendo por ese camino por la idea de que en realidad no se pueden guardar los mandamientos de Dios y que el sello de Dios no necesariamente es el sábado sino que es el Espíritu Santo entonces le quería preguntar qué opinas sobre ese tema y lo otro la segunda pregunta que le tengo es que me quedó una duda porque en el tema de la marca de la bestia dice hace tres aspectos dice la marca de la frente ¿cierto? dice la marca de la mano que lo entendí súper bien que el tema que hay unas personas que de mente están convencidos y otros que a pesar de que no están convencidos lo van a hacer igual pero hubo una tercera parte que dice sobre o que tengan el número de su nombre eso no sé no lo sé esa parte no sé qué representará entonces esas son mis dos preguntas ¿qué piensa usted sobre este concepto que hay ahora de que en realidad no se pueden guardar los mandamientos de Dios y que el sello de Dios es el Espíritu Santo y la otra parte es qué representa el tener el número de su nombre eso hablando de la marca la vez bueno voy a tratar de responder la primera es porque hay un texto en las epístolas de Pablo que habla de que nuestro sello es el Espíritu habla de ser sellados por el Espíritu pero el mismo texto si uno lo lee bien da a entender eso por supuesto que en todo este proceso quien produce ese sellamiento es el Espíritu Santo yo no tengo duda de eso pero decir que el Espíritu Santo mismo el sello en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar una cosa si no aparece y bueno acá hay que aplicar las reglas sencillas de la exégesis no de la lectura bíblica si uno va a hablar del sello de Dios en qué texto de Apocalipsis tiene que moverse en el que vimos hoy día ahí tiene que partir Apocalipsis 7 porque ahí está el sellamiento junto con otros textos que dan a entender que el sello se relaciona con el carácter como el nombre de Dios y Cristo en la frente Apocalipsis 14 después habla de Apocalipsis 22 que los únicos que van a entrar a la nueva ciudad de Jerusalén son los que tienen el nombre de Dios en la frente entonces hay que partir de Apocalipsis y entonces preguntarse y por qué el sello en la frente hay una crisis inminente y otros elementos más de dónde vienen estas ideas es lo que tratamos de hacer nosotros rápidamente vienen de Éxodo capítulo 12 y de Ezequiel capítulo 9 entonces dicho eso de ahí a llegar a decir que el sello es el espíritu no hay mucho asidero en realidad la Biblia y mucho menos el espíritu de la hermana Juan que es contundente y ahora de que es impopular bueno bienvenido sea la impopularidad es cuando cuando el evangelio y la Biblia ha sido popular nunca o sea si es por impopularidad tendremos que hablar más claramente lo que sí nos debe llevar a esto es justamente y eso sí yo lo reconozco que hay que estudiar más estos temas hay por ahí un autor que dijo lo siguiente hace años atrás un presidente de la asociación general él veía que ya en los años 80 se estaba provocando se estaba produciendo en la iglesia una falta de alfabetización bíblica así le llamaba él es decir hay mucho analfabeto bíblico que no lee nunca la Biblia mucho menos el espíritu de profecía y cuando tú le hablas de estos temas uno a veces no quiere intencionalmente ponerlos en problemas algunos hermanos pero yo me he encontrado hasta con teólogos que no tienen idea de lo que vimos hoy día por ejemplo pero ni idea del tema teólogos profesionales saben latín saben griego clásico saben teología evangélica todo lo que tú le preguntes pero tú le preguntas de esto siquiera quizás de un abuelo una abuela que le encontró algún día de estos temas del sellamiento del sábado y eso imagínense teólogos o pastores se lo van transmitiendo a la iglesia y entonces la iglesia se vuelve analfabeta en estos temas esa es la dinámica entonces yo diría que desde ese punto de vista yo estoy 100% seguro en lo que hemos expuesto ahora por un estudio de años de hecho de paso quiero conseguirme un estudio que salió publicado por el Instituto de Investigación Bíblica en Estados Unidos sacaron un libro que dentro de ese libro yo quisiera tener ese texto porque es un autor que admiro mucho y él justamente hizo un estudio completo sobre el sábado en el libro de Apocalipsis se ha hecho antes esto también pero creo que ese debería ser el texto más completo que se ha escrito el que escribió él el texto del libro está en inglés no queda ahorita que comprarlo no es caro pero hay gente que cree en esto o sea se dan cuenta que la iglesia está moviendo y mostrándonos de que efectivamente el sábado es importante y bueno no hay que dejar de olvidar que el sábado es crucial en el mensaje de los tres ángeles o sea el sábado es importante en todos los sentidos posibles pero hay que entender bien que es el sábado o sea yo traté de hablar un poco de eso hoy pero hay que meterse bien a la teología del sábado es muy importante porque es tan importante el sábado déjenme darle dos ideas no más rapidito el sábado desde el punto de vista que voy a decir yo primero este sí que hay muy poco estudio o nulo a excepción de la hermana juega el sábado está en el séptimo día pero el día que le antecede es cuando fue creado el ser humano a imagen y semejanza de Dios eso quiere decir solo desde el punto de vista de los días que el primer día que experimentó o que vivió en realidad Adán y Eva fue el sábado porque si fue creído creado el sábado el sexto día y entonces el primer día en que él abre los ojos y comienza a vivir el sábado eso te está diciendo desde el punto de vista literario que el sábado la imagen de Dios es tan íntimamente relacionada el sábado además de decirnos quién es el creador al mismo tiempo nos dice quién es el ser humano y quién es el ser humano es criatura de Dios creado a su imagen y semejanza creado a la imagen del carácter de Dios vamos a decirlo así por eso es que el sábado es crucial en la vida y en las profecías porque Dios va a restaurar el sábado a través de su pueblo y si va a restaurar el sábado es porque quiere restaurar su imagen su carácter en los seres humanos y en segundo lugar el sábado es el tema clave es el tema clave de la religión contra las religiones paganas el sábado porque el sábado al mostrar que Dios es el creador de los cielos y de la tierra como dice el primer versículo ¿no? de la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra ese texto ya te está diciendo abriendo las páginas de la Biblia que Dios está separado del mundo y del ser humano no está entremezclado no se adora al sol y a la luna ni al ser humano y todas las religiones antiguas y modernas se basan en lo contrario en que lo divino puede estar en alguna u otra forma en el mundo natural e incluso dentro del ser humano como las religiones hinduistas y budistas ¿no? en cambio la religión bíblica para zanjar bien la frontera entre quién es Dios y qué es su creación demuestra eso a través del baluarte que es el sábado el sábado es anti paganismo es anti panteísmo pero si nosotros descuidamos el sábado entonces descuidamos nuestra concepción de la espiritualidad y de la religión miren ejemplos concretos concretos muy concretos cuando tú vas a las religiones evangélicas no todas pero en general y pentecostales o las religiones de oriente siempre el espíritu o lo espiritual tiene que habitar dentro de ti eso es en serio de distintas formas que hay que avivar el espíritu o que hay que hacer no cierto yoga para que a través del yoguismo y de la práctica de la de la meditación trascendental tú puedas encontrar dentro de ti la energía divina que hay dentro etcétera 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 todos los elementos con distintos nombres en alguna forma indican que lo divino puede ser parte de tu cuerpo interior la biblia no habla de eso más porque dios al estar separado de su criatura el señor cuando dice que quiere habitar en nosotros por su espíritu no está hablando de que el espíritu entre dentro y esté en la cabeza eso se llama panteísmo en la biblia lo que está diciéndonos es que la presencia de dios tiene que habitar en nuestra vida cotidiana al otro lado particularmente a través de sus ángeles también y esa idea muy rica en la biblia está muy clara en el tabernáculo porque una vez se confunde cuando dios dice yo quiero habitar en medio de ellos ¿no cierto? se acuerdan del santuario para que mi presencia esté con ellos pero la presencia no es que todo el tiempo estaba ahí al medio cuando dice hay varios textos ¿no? cuando dice yo voy a hablar con Israel lo voy a hacer entre los querubines dice en el lugar santísimo voy a descender ¿se acuerdan que la presencia descendía porque de noche era columna de fuego y de día era columna de nube ¿se acuerdan? lo que después se le va a llamar la chequina ¿no? por eso que en ese piel cuando ustedes lean estos textos que citamos la presencia de Dios se eleva y se retira por los pecados del pueblo se va o sea el panteísmo y la falsa espiritualidad dice que la presencia de Dios es estática de que es movible en el sentido de que puede habitar en medio de ti o puedes invocarla Dios no funciona así Dios es dinámico se mueve el tabernáculo porque era un tabernáculo porque era una tienda que se movía que se levantaba y cuando Dios se movía entonces el tabernáculo avanzaba tú no puedes como dijo Salomón yo voy a hacer este santo templo pero ni los cielos de los cielos de esos te pueden contener Dios no tú no lo puedes contener en un lugar físico en una estatua en un templo o incluso en un ser humano porque Dios es trascendente Dios es creador y entonces el sábado justamente muestra esa frontera por eso dijo Dios dejó el sábado y dicho sea de paso por eso vamos a seguir guardando el sábado en la nueva Jerusalén algunos andan por ahí diciendo no es cierto que no no vamos a guardarlo la Biblia muy clara diciendo que sí lo vamos a guardar ¿por qué? ¿por qué lo vamos a guardar? según Isaías no es cierto en los últimos capítulos lo vamos a guardar para nunca olvidarnos que quién es nuestro creador por eso no que todo y podría decirles muchas cosas más solo sobre la teología del sábado de la piel el santuario los rituales del santuario muchos de los ritos se realizaban con ciclos de siete días o catorce días ¿por qué? porque siempre se están recordando el sábado los ciclos de la historia de la apocalíptica setenta semanas siete iglesias siete trompetas siete plagas siete sellos el siete está por todos lados porque es para recordarte quién es Dios y lo hace a través de los símbolos del sábado si sabes como que está por todos lados el sábado es que Dios lo ha querido hacer así para que somos muy tendientes los seres humanos a olvidarnos quién es nuestro creador y que somos criaturas y no Dios esa es la idea permítame agregar dos cosas a lo que ha dicho este libro que estoy mostrando habla solo del sábado Samuel un libro extraordinario infelizmente no está a la venta pero está en internet lo recomienda cualquiera ahora todo lo que está mencionado está aquí y es muy antiguo lo segundo el hermano que le hice una pregunta si podemos guardar los mandamientos o no yo estoy leyendo el libro la naturaleza humana de Cristo y ahí está la respuesta es extraordinario yo estoy impresionado del contenido no hoy ni en la mitad porque es muy extenso así que si tiene acceso a este libro yo lo puedo enviar reenviar y pasárselo a él yo no tengo ningún problema y cualquiera que lo pueda tener es extraordinario yo he quedado un boquiabierto de lo que se menciona aquí claro muy bien así que bueno podríamos seguir hablando de este tema maravilloso Moisés y después la hermana Cativel gracias profe vaya estudio tan profundo tan reflexivo y tan espiritual sin duda quedamos en el gozo me quedo con la duda del hermano comentó un libro de la naturaleza humana pero no supongo que también es de Bacioque Bacioque no sea el de la naturaleza humana bueno no sé cuál es reposo divino para la inquietud humana no el otro en la naturaleza de Cristo esto viene dice doctrina sobre la naturaleza humana de Cristo tengo que volver atrás es de Bruno Stingwood ahí lo puede enviar por para que lo veamos y claro yo lo envío no hay problema no hay problema pero el autor pero el autor es Bruno Stingwood desde los inicios porque es un tema complejo lo que ha dicho el hermano es cierto pero para enfrentarlo hay que verlo desde un punto de vista que aquí están ya es muy interesante muy interesante yo lo puedo reenviar no hay ningún problema se lo envío a usted y se lo reenvía a todos ¿te parece? sí no hay problema ahí voy a responder después al hermano Roberto por la otra pregunta porque esa pregunta igual es grande y hay que estudiar Apocalipsis 13 y hay una postura tengo textos de su hermano Roberto le puedo responder en un ratito más para ver si Moisés igual quiere conversar algo acá y la hermana Catibel pero ese es un tema grandote también ¿sí Moisés? ajá bueno me llamó la atención de que aquí en Ezequiel para la palabra que es traducida como sello es Taf que a su vez una letra del hebreo me llamó la no sé si haga esa particularidad como tan simple pero la vez tan profunda no sé si existe un artículo que analice ¿por qué ese uso lingüístico tan peculiar en Ezequiel? no sé esa sería la primera la segunda es que en su momento cuando analizaba al personaje de Fines Sacerotti Guerrero lo conecté con los 144 mil porque básicamente en el Antiguo Testamento cuando ellos iban a la guerra contaban a los hombres quizás o sea no sé si es muy rebuscado considerar que esos 144 mil sean también guerreros como Fines que era una especie de sacerdote pero también guerrero y no sé si haga también un estudio al respecto y lo tercero lo tercero una cita aunque ya comentó algo donde Helen White comenta en testimonio para la iglesia que ella menciona que llegarían las plagas incluso menciona que unos de los que están escuchando serían sellados y otros morirían y serían serían digamos en ese tiempo ahora me gustaría ver su postura sé que Paul Peno responde diciendo que lo que ella escribió es porque el ángel se lo dijo entonces Paul Peno le diga que el ángel dedicó a su ángel en White pero el ángel sí equivocó eso es la respuesta que da Paul Peno ahora pareciera al menos creo yo que como en ese tiempo estaban por levantarse las leyes dominicales quizás ella escribe en ese sentido que iban a venir pero sabemos que hay más citas donde ella comenta que el señor dilató su venida entonces como para hacer su opinión en esa cita que es como medio complicado gracias estoy tratando de acordarme todas las preguntas pero la primera la primera sí de eso hay estudiosos no advertistas que han es que yo tengo todo ese material pero está en inglés te puedo enviar uno de los mejores comentarios que se ha escrito de Daniel Block que es un estudioso evangélico pero el comentario de él es considerado de lo mejor de lo mejor son dos volúmenes de cada volumen como de 500 páginas y en el volumen donde habla de Ezequiel 9 él hace un comentario grande sobre la letra Tau que es la última la última letra del abecedario hebreo alefato hebreo y claro él dice que eso no es casualidad porque eso está hablando de que como es la última es también la última oportunidad que ya ha pasado para Israel esa es la idea digamos y no tiene otra otra más en relación a eso que ha llegado el fin sí esa es la idea la segunda ¿cuál era la segunda pregunta? ¿cuál era la segunda pregunta? entonces el de conectar a finés con los 144.000 de sacerdotes guerreros sí es que esa conexión está bonita porque bueno yo no dije nada de por qué están escritos los 144.000 de esa manera pero el libro de números es clave para entender eso especialmente los primeros capítulos del libro de números los primeros capítulos porque allí hay una forma de conteo lo que tú dices ya está escrito en la Biblia que está en el capítulo 1 donde dice que Dios tuve que elegir cierta cantidad por cada tribu no el mismo número pero dice número tanto de acá número tanto la misma forma como se habla en Apocalipsis pero con otros números y la misma forma de distribución de esta tribu tanto de esta tribu tanto en la misma forma entonces otros estudios un estudioso británico que también tengo el libro él habla de los 144.000 como parte de un rollo de guerra lo conecta con los rollos de Kunran pero básicamente él dice que estos 144.000 son como un pelotón de guerra que va a la batalla y tiene razón tan estructurado de esa manera y yo lo ejemplifico de esta manera porque lo he leído es como si dijera yo me trato a imaginar está escrito así repite tanto de la tribu de Judá 12.000 de la tribu de Efraín 12.000 qué sé yo entonces es como si dijera cuando pasas revista a un ejército Alan Bornabé presente Moisés Bey presente es como así está escrito el texto en griego y estos autores varios de ellos hablan de este grupo como como que ellos se están preparando y para ir a la guerra también tú tenías que dejar no es cierto no podías tener tu vida íntima sexual tenías que tener un proceso purificación hay todo un asunto bien que se estudia un poquito de las leyes de guerra en el Deuteronomio y justamente los 144.000 habla de eso que están de blanco ¿me entiendes? son como puros están como espiritualmente entonces acá obviamente no es una guerra literal claro que no es una guerra literal pero sí son gente que se ha preparado y el concepto clave es el carácter ropa es carácter en la Biblia y entonces sí la conexión con fina está buena se puede hacer incluso más de ese tipo de conexión y la última pregunta que era de de aquí era Catimel es de la cita que lengua y testimonio para la iglesia se quede parafraseando un poco que ella comenta ella dice así el ángel me dijo que muchos de los que han escuchado esta escenaria por el sermón algunos serán comida de gusano y otros recibirán la marca de la bestia y otros estarán hasta que Jesús venga más o menos de eso dice la cita claro es que los profetas a mí no me sorprende que haga eso la hermana juez porque claro si ella se refería a personas específicas de su tiempo es tal cual no 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 hay nada más que interpretar probablemente y a esto me refiero que los profetas acostumbraban siempre a hablar como si las cosas estuvieran pasando ahora es muy común para ello o sea uno sabe que por ejemplo ella muchas veces también expresó que ella quería y que quería ver a Cristo no es cierto viva bueno está el clásico ejemplo de Pablo también y los profetas hablan de cosas futuras como si estuvieran pasando ahora y las están viendo y las presentan de esa manera pero son profecías largas o a veces lejanas casi como si ellos estuvieran viviendo en el momento mismo acuérdense que ellos están viendo el tema o sea no es imagínense cómo puede ser eso cómo cómo tú lo dices si tú lo estás viviendo lo estás mirando y lo escriben ¿no? pero en el caso particular habría que estudiarlo porque claro también está esa realidad de que eh habían ya leyes dominicales y ustedes saben que la hermana Juárez dice faltó poco para que el señor viniera pero ella condiciona el avance de las profecías y de la segunda venida de la lluvia tardía dice que ella también estaban esperando la lluvia tardía todo eso estaba condicionado al accionar del pueblo o sea si el pueblo no obedecía y se consagraba a Dios para esperar apresurar la vida de Cristo entonces todo el resto de otras de las demás profecías que se iban a cumplir no se cumplan claro siempre siempre el señor eh todas sus acciones las hace mira a algunos les molesta que uno lo diga así pero es que es verdad las hace dependiendo del ser humano ¿me escucharon bien? sí pero no pero no es dependiendo en el sentido de rebajar a Dios estoy hablando de eso como ¿cómo va Dios depender del ser humano? depende del ser humano ¿en qué sentido? en el sentido de que si el señor promete tal cosa ¿cómo va a cumplir el señor esa cosa esa promesa si el ser humano es infiel ¿podrá cumplirla? no pues ¿entienden? caso ejemplo clásico drástico el libro de Jonás ahí tú no tienes advertencia llamado al arrepentimiento para los ninivitas no hay era solo 40 días iba a ser todo destruido no hay ningún momento es una cosa muy rara porque siempre los profetas advierten para que se arrepientan y cambien pero acá solo viene la destrucción 40 días ¿y cuál fue la reacción de la ciudad? todos se arrepintieron ¿y qué hizo Dios? ¿los destruyó? no me están captando o sea deberían haber sido destruidos sí que es lo que se enoja Jonás ¿se acuerdan? que viene el último capítulo pero en el fondo Jonás también reconoce ¿se acuerdan? cuando dice es que yo sabía que tú eres tan misericordioso que lo ibas a perdonar ¿me entienden? entonces Dios opera o trabaja en dinámica con el ser humano el ejemplo clásico de los clásicos es el diluvio lo mismo exactamente lo mismo Dios destruye a toda la humanidad ¿pero por qué? porque dice el Señor usando en estas traducciones que usamos actuales me arrepiento de haber hecho el ser humano no es que se arrepiente como el ser humano sino que le dolió haber hecho el ser humano porque mira en qué estado quedó pero estaba Noé que era perfecto y caminaba con Dios ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿qué va a hacer? ¿va a llevar a cabo sus planes? ¿a través de quién? ¿de la humanidad? no a través de Noé el que es fiel ¿se entiende? esa es la forma en que Dios opera y no en forma unilateral se cumple y se cumple no más importa lo que haga el ser humano voy a cumplir igual mi palabra no funciona así aunque algunos lo quieren ver así hermana Catibel que está de qué rato ahí ya no sé si está todavía aquí estoy hermano buenas noches a todos es una pregunta de los 144.000 que a la luz de lo que se dice en la Biblia de que pasaron la tribulación y como en Apocalipsis dice que los tiempos finales van a ser una angustia y tiempos difíciles cual nunca hubo o sea toda la humanidad y uno piensa ¿qué pasó en ese tiempo cuando persiguían al pueblo de Dios en los mártires? o sea ¿va a ser peor que eso? entonces es inimaginable entonces como dice que los 144.000 la respuesta dice que pasaron la tribulación yo había un análisis que vi una vez y me hizo mucha lógica que los 144.000 iban a ser las personas vivas cuando viniera Cristo porque van a ser personas tan fuertes personas con tal carácter de Dios personas que iban a iluminar ¿cierto? con el Espíritu Santo iban a ser como iluminados eran los 144.000 que iban a estar vivos en pie esperando o sea cuando viniera era la segunda venida de Cristo a mí me pareció me hizo mucho sentido mucha lógica eso claro que sí entonces yo pensaba lo cierto era eso no era un número simbólico claro ah usted decía que como que eran 144.000 claro o sea quizás no exactamente los 144.000 pero sí que la gran mayoría o un gran número eran aquellos que iban a estar vivos cuando Cristo viniera sí yo imagino que está bien solo que a ver por ejemplo la hermana Juáez hablando ya directamente como advertista la hermana Juáez habla de que van a haber algunos que por ejemplo se van a levantar de los pioneros que murieron y predicaron el mensaje adventista pero murieron antes de tiempo por razones lógicas dice que algunos de ellos no cierto van a estar en la resurrección especial hay unos testimonios bien bonitos hay una lo leí hoy día casi me memorizo el nombre donde le dice al hermano que sí lloramos la ausencia de ella pero el señor me ha mostrado que ella va a resucitar en el día postero y no y le dice incluso y ella va a estar entre los 144 kilos wow te imaginas que te digan eso que tú pierdes un ser querido y venga un profeta el señor y te diga eso o sea que consuelo no cierto la tarea le quebraría uno porque la otra persona ya está lista entonces si ellos van a ser este grupo es espectacular es extraordinario la hermana Juan dice también en otra parte que nosotros deberíamos orar para pedir que estemos en ese grupo ha orado alguna vez usted o no señor ayúdame para estar en los 144.000 hay una cita donde ella dice que nosotros deberíamos hacer el esfuerzo humano todo lo que esté en nuestro alcance como seres humanos para ser parte de los 144.000 así dice y cuando lee esta cita aquí ha impactado pero aún cuando algunos se enojen algunos se molestan en esto y lo he dicho con todas sus letras no tengo ningún problema con esto a menos que me lo refuten con la Biblia en la mano es increíble que de todo lo que he leído acerca de esto uno de los capítulos más conmovedores por lejos es el que le han dado pero tan duro ese pobre capítulo y mire a todo esto no me encontraron a nadie que lo haya leído a fondo es muy curioso eso le dan duro al pobre capítulo pero lo han leído el libro no pero entonces como critica tanto si no lo han leído el famoso libro de ML Andreassen que se llama El santuario y su servicio está fácil de encontrar en internet lo vende de hecho lo vende la casa todavía lo vende la casa editora y nadie ha ido a tirarle piedra a la casa editora en Argentina por vender el libro son más los teólogos los que andan revolviendo el gallinero pero ese libro búsquenlo especialmente el penúltimo capítulo o último porque algunos dicen que siempre es el último y ahí uno se da cuenta el tiro que no han leído el libro porque es el penúltimo no es el último y en el penúltimo cuando habla de la última generación es un capítulo extraordinario de una sencillez y algunos creen ver interpretan a su pinta de que ahí Andreassen lo que está hablando es perfeccionismo y salvación por obra esa es una muy mala lectura del texto repitiendo lo que dijo George Knight lo que dijo Hans Larondel Félix Cortés y otros autores más no le haga tanto caso a los teólogos en estas cosas léalo por usted mismo y en ese texto dice algo que me parece casi poético que dice esto dice para aclararlo Andreassen dice estos seres humanos que parecen tan extraordinarios dice él son los más débiles de los débiles de las más humanas son los más caídos de hecho tiene razón porque son los últimos entonces han recibido toda la degeneración digamos del cuerpo físico humano y moral a lo largo de la historia son los últimos por eso se llama la última generación y ahí dice y son los débiles de los débiles y lo dice ahí y por eso son tan extraordinarios no por ellos mismos sino porque son un testimonio ante el universo del poder de Cristo y su gracia en el corazón tan debilitado de los seres humanos cuando tú lees una cosa así es emocionante uno dice que tremendo pero es algo que solamente y lo deja muy en claro Andreassen al principio de ese capítulo muy claro que a los teólogos no les gusta leer esa parte solo enfatizar interpretándolo como acción humana él dice yo tengo que dejar en claro dice que toda esta es una obra que hace Cristo en la vida del ser humano y que lo que nosotros simplemente nos corresponde hacer es hacer nuestra parte en esta dinámica que yo les decía divino humana Dios nunca hace algo quebrantando o rompiendo nuestro libro albedrío en nuestras fuerzas humanas el Señor siempre las considera no es un la salvación no hay que considerarla como algo pasivo algunos por ahí un pastor decía se reía decía algunos creen que la salvación es como que dos ángeles van a venir a donde estás tú y te van a subir en un trono y te van a llevar al cielo así sin hacer tú nada algunos creen eso de que uno no tiene que hacer nada está tan corrompido que no va a cambiar nunca hasta cuando hasta como dice George Knight voy a pecar hasta cuando Cristo venga dice George Knight ¿qué tipo de evangelio es ese? es tremendo yo estuve perdón déjeme lo que usted dijo yo estuve a punto de los llamados la semana pasada para comentarle que lo leí dos veces esa parte la última generación y no conté nada nada que se relacione con los ataques que ha tenido nada pero es porque lo leyó porque hay mucha gente mira yo se los digo he escuchado he conversado con teólogos muy buenos teólogos muy buenas personas y que solo haciéndoles la pregunta no han tocado nunca el libro y le digo pero en serio te debería dar vergüenza entre nosotros le digo como ya teólogos criticar tanto algo no es que lo dijo este jefe que lo digo ya con todo el respeto que merecen esas personas pero tú no puedes hacer una cosa así o el libro que sacó la universidad de Andrew que son como tres libros en realidad Andrews que está en castellano ahora lo pueden ir a hacen a comprar el carácter de Dios y la última generación creo que se llama si hay que criticar el libro desde el otro lado desde el lado de los que defienden atacar a Andreassen y a los que lo siguen uno no tiene que hacerse discípulo de Andreassen lea bien su Biblia lea el espíritu y profecía pero sea examinador de los Biblios si uno dice no está Josh Knight sacó otro libro es verdad 140 páginas 144.000 páginas no broma 140 páginas y ahí le da duro a Andreassen pero es curioso porque se manda unas frases bien bonitas e interesantes Josh Knight en ese libro él dice que Andreassen para él debe reconocer que es el más grande teólogo del siglo XX de la iglesia entonces yo digo y si es el más grande ¿por qué le da tan duro? o hay otra parte donde dice sí incluso dice están las citas hermano yo no estoy inventando uno puede agarrar la cita y decir mira acá está en el libro en este libro también dice esto es tremendo son de frases de hora él dice el gran problema de la teología de Andreassen el gran problema central de la teología de Andreassen es que se basó además de la Biblia en los escritos de la hermana White ese es el gran problema ¿qué le parece a usted en la frase? o sea yo digo si ese es un problema entonces ¿qué hacemos con la hermana White? mejor la dejamos de lado nos sirve para hacer teología según Josh Knight y los que lo siguen entonces es como si decir un profeta nos sirve para hacer teología o sea los teólogos profesionales son saben más que un profeta eso me está diciendo es complicado hay que ser más modesto en las críticas que uno haga las apreciaciones pero mi punto de vista lo que yo estoy respondiendo es básicamente lean ustedes mismos los textos primero su Biblia como prioridad segundo el espíritu de profecía y tercero vayan a los comentarios los teólogos pero cada vez que ustedes reciban una crítica o algo como dice la famosa cita de la hermana White nosotros tenemos que aprender a no ser meros reflectores de las ideas de los demás siempre me ha pasado hasta último momento a mí yo no soy de andar peleando ni andar agarrándome con un colega pero cuando llegan a un punto de que están diciendo algo la pregunta más sencilla sin tener humor de ridiculizar a nadie todo lo contrario como buenos hermanos escritos es Jarman usted está hablando de eso ¿qué leí yo de dónde? ¿de dónde está el texto? no, no lo he leído y ahí ya es difícil hablar con alguien que mínimamente no ha leído lo que está criticando entonces es una cosa más de ese tipo ¿alguien más tiene alguna pregunta? aunque ya nos pasamos un poco hermano hermano Alan bueno en relación se refuerza a mí a ver llama mucho la atención mía que los 144.000 usted dice usted ha orado la verdad que si oro tengo que pasar esa gran tribulación entonces entonces pienso pienso que cuando dicen la gran tribulación para mí es como muy definitivo no cualquiera no cualquiera va a poder pienso yo a la luz que dice que han pasado la gran tribulación si pienso los mártires si pienso personas que sufrieron en los tiempos cuando fue perseguido el pueblo de Dios pueden ser parte de ellos de los 144.000 y lo último que van a estar vivos es que están vivos cuando van a que también pero no cualquiera o sea tiene que pasar una tribulación o sea muy grande bueno y lo otro lo otro es cuando usted comentó le respondió al hermano Roberto acerca de que de las pensamientos orientales de que que si piensa que el espíritu de Dios está en uno es espanteísmo algo así o sea yo digo pero uno dice el espíritu nosotros somos morales el espíritu santo entendí mal yo lo que usted dijo claro es que primero preguntarse qué significa ser morada del espíritu santo eso es lo primero entonces significa que la divinidad está dentro de uno eso significa que el espíritu que es Dios mismo está dentro de uno eso está en armonía con lo que la Biblia enseña acerca de la presencia divina en relación al ser humano es que cuando dice que si tú abres la puerta entrará mi padre y yo y seraremos contigo y moraremos en ti entonces siempre yo entendía que el espíritu santo primero cuando uno nos ha aceptado los caminos de Dios nos llama de fuera hacia adentro cuando uno acepta ese espíritu santo empieza a hacer la obra uno y después esa obra ya está dentro entonces uno cambia de adentro hacia afuera entonces empieza a dar los frutos del espíritu santo que el gozo paz paciencia venilidad todo el fruto cierto partiendo por el amor entonces tiene que el espíritu santo morar en uno yo lo pienso así a la luz de lo mismo la misma Biblia dice si es que los frutos del espíritu o vamos a decirlo así surgen pero es porque el espíritu santo por eso se llama un fruto del espíritu obra por supuesto en nuestra interioridad pero la pregunta ahora es ¿cómo obra? ¿obra directamente el espíritu o lo hace a través de la Biblia? ¿a través de qué perdón? de la Biblia ya porque si es directo entonces el misticismo por ejemplo tiene razón los místicos no solo católicos sino de cualquier tipo el misticismo se basa y el panteísmo también en la comunicación directa con Dios sin intermediarios eso era bonito eso pero la Biblia y uno lee San Juan 14 15 los textos que hablan de la Biblia cuando dice que la espada del espíritu que toca hasta adentro dice ¿qué es? la palabra la Biblia claro es decir ahí está el instrumento el espíritu santo obra a través de la Biblia pero él la Biblia ¿qué es la Biblia ahora que nos transforma? son las verdades o contenidos de la Biblia que cognitivamente en nuestra cabeza trabajan y van generando esa limpieza esa purificación de la idea de este mundo ¿sí? de hecho dicho sea de paso la hermana Juay es una de las pocas veces que dice conocida cita de creo que está en mente, carácter y personalidad tomo uno creo donde ella dice una de las pocas veces sorprendentes dice pero ¿cómo es la forma en que directamente Dios se comunica con el ser humano? así dice ella y dice que es a través del proceso de la sinapsis de los impulsos nerviosos de la cabeza de las neuronas ¿no? está hablando de la cabeza pero eso dice por la palabra nunca directo entonces entendiendo entonces entendiendo eso entendiendo eso nosotros tenemos que preguntarnos ¿dónde hay textos en la Biblia donde muestran que la presencia está junto al ser humano? nuestro modelo siempre nos cansamos de decir lo que es el santuario ese es nuestro modelo ahí está la presencia yo quiero estar con ustedes pero la presencia no estaba dentro de Moisés de Aarón de los discípulos de la gente separado pero junto la idea de Cristo ahora cuando viene al mundo la misma idea yo voy a venir a hacer habitación con usted pero no es en el sentido como ahí sí lo hace el diablo Satanás sí lo hace así por eso se llama posesión él se posee controla somete al ser humano caso crítico y ejemplar el demoniado cabareno pero Dios no trabaja de la misma manera hay textos mire si me da tiempo para buscárselo en la hermana Juárez en la Biblia también bien estudiado pero la hermana Juárez habla de estas cosas habla de esto lo que le estoy diciendo y hace un contraste en cómo Dios habita en qué sentido habita con el ser humano y cómo lo hace Satanás y Satanás es totalmente distinto controla posee somete esclaviza la voluntad del ser humano y también lo hace a través de los hábitos es una cuestión súper profunda por eso que volviendo a la pregunta inicial yo creo si lo puedo decir en forma así clara y abierta la presencia de Dios no se hace inmanente como si estuviera dentro porque eso a mí personalmente que me ha tocado estudiar estos textos que a veces no quisiera estudiar de las culturas antiguas del misticismo oriental incluso de la de las ideas pentecostales modernas todas esas religiones hermanas hacen esa idea de que la presencia pueda habitar dentro todas hacen lo mismo es como que se hubieran puesto de acuerdo aunque están de otras épocas o de otros lugares pero yo me preguntaba y en la Biblia cómo funciona la presencia y la presencia divina mira háganme este ejercicio donde uno ve un texto a excepción de que hay que entenderlo bien y le puedo enviar un testito que explica esto de cuando dice la única la única frase que a mí me trae problema pero que como la entiendo no me trae problema es cuando dice que tenemos que ser llenos del espíritu ¿no? llenos del espíritu del espíritu Esteban por ejemplo hablaba siendo lleno del espíritu santo ¿cómo entendemos esa frase? los hermanos pentecostales evangélicos nos hacen problema es lo que es y por eso y por eso avivan el fuego y hacen don de lengua y tiene que agarrar y es más importante que la Biblia es que el espíritu santo te posea y que esté contigo pero ¿qué pasaría si las frases se entendieran de qué está lleno uno del espíritu o está lleno de lo que provee el espíritu a la vida humana a la vida humana libre ¿no? a la vida humana que toma sus propias decisiones influido lleno por la por la palabra ¿no es cierto? por el plan de salvación por las ideas que Dios quiere etcétera etcétera hay un autor que estudia eso les puedo enviar a todo el texto para que vean que lo estoy inventando y él explica justamente que la expresión llena de la presencia o de que somos moradas del espíritu tiene que ver en ese sentido en el sentido de que Dios puede obrar en nuestra mente mediante su palabra de que Dios pueda colocar sus verdades en nuestra en nuestro corazón de que nuestro templo nuestro cuerpo sea limpio a través de nuestro estilo de vida y por lo tanto la presencia de Dios pueda acompañar ¿no? yo lo entiendo yo lo entiendo así pero insisto que no es un tema fácil porque creo que la cultura actual en la que nosotros vivimos enfatiza mucho lo otro como si fuera un asunto así de que el espíritu o la presencia divina va a habitar en ti si ustedes leen textos como Deuteronomio 4 porque Deuteronomio 4 es súper radical Dios le dice tú no viste cuando yo me revelé en el Sinaí no viste cuadrúpedo no viste ave no viste el sol no viste es un ataque directo contra las religiones antiguas que sí creían eso de que lo divino se podía hacer inmanente en todo mire sígame la cuerda como se dice si Dios según los antiguos puede estar en la roca en la naturaleza en el árbol en el sol y todo también puede estar en el ser humano pero la Biblia no enseña eso el que enseñó eso por primera vez fue el diablo cuando le dice mira tú no vas a morir le dice sino que sabe Dios que se te van a abrir los ojos ¿no es cierto? y seréis como Dios o como Dios en plural sabiendo el bien el diablo el que le puso ese bien al ser humano dice mira si tú tú puedes ser como Dios pero la Biblia no enseña eso Dios dice no yo soy Dios y yo puedo ayudarte acompañarte bendecirte todo lo que tú quieras pero yo estar en ti tú eres un ser humano tú dependes de mí y el y dicho sea de paso el sábado también nos recuerda eso que Dios quiere siempre que entendamos cuál es nuestro lugar en el mundo pero nunca como si nosotros pudiéramos hacer inmanente lo divino porque ahí pasa ya y y otra cosa más y como Dios es personal porque es una persona no es una energía o un fluido que pueda estar dentro de nuestro cuerpo ¿me entiendes? es 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 distinto yo sé que repito no sé quizás no sea del todo convincente lo que estoy diciendo pero hay evidencia de eso en la Biblia y hay que estudiar más ese tema de la presencia que ha traído hartos problemas de hecho John Harvey Kellogg en la apostasía de Kellogg en nuestra iglesia él creía eso que la lo divino podía estar por eso le puso así a su libro en inglés The Living Temple el templo viviente él creía que el espíritu podía estar dentro y empezó con esas ideas y hasta hasta en el libro cosa que se conoce poco él habló con la hermana White y en el libro puso citas de la hermana White y la hermana White quedó espantada porque cuando empezó varias veces puso rechazar la lectura del libro no quería leer el libro porque Dios le decía no lea ese libro es peligroso pero un tiempo fue tanto que lo leyó y quedó asombrada dijo que increíble que pueda citar como dando a entender porque los hermanos venían y le decían mira pero si usted cree lo mismo que el doctor Kellogg pero no si no es lo mismo es diferente se repite lo que está escrito en el libro Omega el libro Omega lo delató a Kellogg y se escribe ahí que lo tengo guardado no lo puedo mostrar cuando va a haber tiempo delata todo todo eso vuelve a ocurrir este es un problema serio hermana porque Johns y Wagoner que fueron hombres usados por Dios en el famoso congreso de Emiliápolis de 1888 yo creo que ellos cumplieron una labor allí pero después de eso porque hay muchos que casi lo hacen con circunstancias y profetas a ellos ellos se desviaron del camino y así abiertamente se desviaron y en muchos de sus libros por no decir el 90% de sus libros que uno ve ese rasgo de panteísmo en sus libros y algunos siguen dándole duro a ese tema y yo dice pero calma o sea si Dios los halagó por lo que hicieron como enseñaron la justificación por la fe en el congreso de Emiliápolis pero ya de ahí a seguir leyéndolo uno cuando los lee bien estos personajes se desviaron y se fueron al panteísmo con Kellogg y ellos mismos todo esto que estamos hablando hermanita ellos también sostenían estas ideas cuando hablan en su libro Cristo es su justicia el comentario de los romanos el pacto eterno todos esos libros cuando hablan de la presencia y de la como Dios se manifiesta es como indistinguible o sea tú lo lees y dices oye suena bien pero después uno se pregunta ¿y por qué terminaron en el panteísmo? ¿qué los llevó a eso? bueno porque no tenían claro cómo Dios se manifestaba en la vida del ser humano claro ellos se fueron a un extremo pero todo extremo es malo pero pienso igual que la presencia o sea pienso de que nosotros somos dice bueno es el consolador y él nos guiará a toda verdad a través de la palabra la verdad que es la Biblia ¿cierto? pero pienso que igual hay una influencia en nosotros del Espíritu Santo él dice que pidamos ¿cierto? la sabiduría y nos las da el Espíritu Santo y cómo explica usted ese texto en la Biblia que dice aquí yo estoy a la puerta si ustedes abran entraré y morarén y eremos morar mi padre entonces yo pienso de que pienso que es de acuerdo a nuestra naturaleza caída que estamos igual Dios de alguna manera de acuerdo de que podamos nosotros y en forma equilibrada entendiendo la Trinidad y el papel que hace el Espíritu Santo que está con nosotros ¿cierto? es nuestro consolador si hay una influencia y si algo tiene que morar y cambiar en nosotros porque nos guía a toda la verdad que está para entender y discernir lo que es espiritual necesitamos de su presencia en nuestra vida para que nos guía a toda verdad entonces pienso yo igual pienso no como el panteísmo que es como lo principal lo que no es parte de la Trinidad la parte de Dios que nace ahora en nosotros nos convence y nos ayuda a seguirnos en el camino a través de la palabra pero siempre le influye y él nos habla pienso que hay un porcentaje que sí mora en nosotros ok sí como les digo como les digo eso hay que estudiarlo la presencia se manifiesta yo no he dicho que la presencia del señor no esté todo lo contrario está solo que la pregunta es cómo está y ahí hay que no hay que olvidarse de los ángeles que se estudia muy poquito la labor de los ángeles es fundamental y muchas veces cosas que decimos que Dios hace directamente él la hace los ángeles la presencia de los ángeles son fundamentales no solo para el juicio y todo eso si ustedes ven en la Biblia muchas de las cosas que Dios hizo yo diría casi todas las hacen ángeles entonces incluso nos dan comprensión para estudiar la Biblia pero la Biblia cuando un ángel hace eso es Dios que lo hace pero lo hace con el ángeles son medios son medios pero uno a veces como y y mira hay un libro entero pero todo está en inglés en español hay bien poquito porque hay mucho de la otra cosa de la explicación más digamos distinta hay un libro entero que estoy leyendo de un judío que él justamente le llama la atención de que en el mundo antiguo lo divino era muy fluido él habla del concepto de fluidez por eso lo divino podía estar en cualquier cosa desde el piso desde la hormiga desde la nube y hacían muchos ritos porque ellos podían manipular lo divino invocarlo etcétera pero él se pregunta y en Israel era así dice dice que no siendo el judío él dice no la presencia siempre está apartada en el sentido apartada de que porque acuérdense él es santo nosotros somos pecadores no podemos por eso él hace un tabernáculo y un sistema y entonces él ahora nos acompaña pero también nosotros decimos cuando él se aparta porque la Biblia también habla de que el Espíritu de Dios se puede apartar caso emblemático Saúl se fue pero porque se aparta se aparta por la rebelión ¿no es cierto? por rechazar etcétera etcétera pero ese texto claramente muestra de que la presencia estaba ahí junto con él en ese tiempo cuando Dios hace forada o sea son etapas en ese tiempo quizás la presencia más directa estaba ahí en el santuario ¿cierto? estaba ahí nosotros no tenemos ahora un santuario terrenal está el celestial entonces ha ido por eso está el Espíritu Santo digamos ya no está el tabernáculo entonces son etapas en la cual Dios se ha ido revelando en parte no es que la presencia va a estar en pleno en nosotros no podemos imaginarnos pero sí en la dimensión que nosotros necesitamos para mantenernos unidos a través de la palabra mantenernos unidos en la dirección en nuestra luz la lámpara y también y también el Espíritu Santo y obvio que todos yo pienso todos tenemos nuestro ángel si no ya habíamos sido destruidos por el enemigo o sea todo va unido la verdad necesitamos de los ángeles necesitamos el Espíritu Santo necesitamos de Cristo yo les voy a enviar unas citas donde la hermana Juaya explica así en forma muy clara este de hecho me encontré con la sorpresa que estaba buscando el concepto de inmanencia que siempre se usa los teólogos todos hasta los más conservadores hablan de que Dios es trascendente y que es inmanente y la palabra inmanencia búsquela en un diccionario que significa y Uva decir no no creemos eso pero bueno y es inmanente y la hermana Juaya dije si es tan importante este tema usará la palabra y hay una sola vez que la usa y la usa para darle duro a la palabra increíble ella habla de lo que yo le dije ella lo dice así lo que busca Elena Juaya inmanencia en Google y ella dice habla del del misticismo justamente es bien curioso fue una sorpresa para mí porque no tenía yo idea y porque yo estoy escribiendo un artículo sobre esto sobre la presencia de Dios en el santuario y me ha parecido muy muy interesante como el santuario va mostrándote esas ideas y además nosotros creemos que Dios también está en el santuario en su presencia bien interesante Dios está allí y entonces el Espíritu Santo como está acá el Espíritu Santo también se hace presente pero de qué manera hay que darle vuelta a ese tema el libro que yo les sugiero hermanos a leer en este sentido es un librito que es muy lindo que se llama como es el tema de los ángeles como se llama no sé cómo le pusieron en español el misterio de los ángeles parece de la hermana ese mismo la verdad acerca de los ángeles es muy y ahí la hermana habla de esto que estoy diciendo habla de cómo la presencia se manifestaba también en el patriarca y profeta también habla del tabernáculo habla y hace un contraste justamente con las religiones paganas ella hace eso es una cosa que yo lo estudié por mi cuenta pero también para sorpresa mía ella habla todo eso Moisés quería decir algo igual o la hermana María no sé si tiene su micrófono capaz quería hablar de qué rato no la hemos dejado hablar gracias Manuel sí 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 hermana María no yo solamente estoy escuchando no ah ya ya Moisés el último tú eres el último de los últimos Moisés un comentario un spoiler menú comentario porque estos temas zarandeo sellamiento se ven de forma quizás muy meteórica ¿no? y a la práctica uno dice bueno cuando llegue a la dominical ahí sí me conozco con el señor yo tengo por acá mi pecado acariciado y voy un día voy a la iglesia y otro y no entonces un estilo de vida cristiano por lo que he convencido y convertido con el señor y creo que ha sido bendición esta jornada justamente para eso para porque la evidencia es que hay dos caminos uno lleva a la santidad y otro lleva a abandonar el pecado o sea perdón ese camino de santidad lleva a abandonar el pecado y si si permanecemos en el pecado no hay sellamiento no hay lluvia tardía ni tampoco hay por supuesto conservación del señor y aquí también y también también va este y este comentario también tiene relación lo que conversaron hace poco porque creo yo que el principal problema del panteísmo el panteísmo es que bueno como dios mora en el hombre da igual lo que haga puede ser pecador puede pecar no vez en cuando puede pecar cien veces igual va a tener dios en su en sí ya sabemos como la moral del espíritu santo en un como si fuese una cosa llegó y se quedó para siempre importante lo que nosotros hago importante nuestra voluntad ese bueno ese es uno de los peligros y lo otro es un pequeño spoiler que también Alan junto con otro teólogo va a dar un curso de teología sistemática para que también se inscriban así que hay que aprovechar los espacios gracias que es para GYC el ministerio de jóvenes que tenemos acá en la iglesia que está en el mundo entero y vamos a dar un un curso allí también por ahí les podemos dar la información solo quería agregar esa palabra inmanente yo la entendí de esta forma hablando de la bondad de Dios nada más que de lo bueno que es claro es que es que se puede yo yo entiendo que usted lo entienda así y que está bien pero la palabra en sí no significa eso la palabra significa que es una palabra compuesta latina que significa in manencia la manencia o mancia es la presencia o permanencia de la presencia y lo in la in de la primera parte de la palabra significa interioridad o dentro o sea que la presencia de lo divino puede hacerse estar dentro de uno eso significa la palabra simplemente la palabra trascendencia es distinto trascendencia es lo que está más allá de en este caso la presencia está más allá de nuestro alcance por decirlo así y esa palabra encaja más con la descripción de la Biblia de cómo presenta al Señor lo lamentable es que hace años atrás salieron un folleto de la escuela sabática si más no entiendo la semana pasada se trató acerca de la inmanencia en la escuela sabática hablaba acerca de eso y mire y entiéndanme bien esto no puede pasar a todos acá no hay que satanizar la escuela sabática dice el pastor tanto el pastor está mal y entonces nunca más lo voy a leer eso es ya este mismo yo no estoy de acuerdo con eso si de repente uno mismo se equivoca con algunas palabras lo que estamos diciendo y por eso créanme recién acaba de buscar en Google les puedo pasar acá el link se los paso acá es la única vez es la única vez que la hermana Juay habla de la inmanencia y ¿a dónde está? lo acabo de ver lo tenía acá se me fue la cuestión a ver espérenme déjenme acá está acá y justamente cuando usa la palabra aparece el capítulo de testimonios para la iglesia tomo 8 teorías panteístas esa es la única vez que habla de la inmanencia yo dije debe ser por algo que está hablando de eso ahí está la se las envío ¿no? a ver no perdón a todos voy a ver acá ahí está abran el link que le envié en el chat y claro no estoy diciendo hay que ver todos los otros textos la hermana Juay por ejemplo porque hay no crean que no he leído esto la hermana Juay dice en otra parte en el deseo de toda la gente dice que originalmente el ser humano y todos los ángeles todos los seres creados dice originalmente antes de la existencia del mal todos fueron creados para ser un templo de Dios eso es la hermana Juay yo no estoy negando eso yo lo que estoy tratando de decir es expliquemos qué significa eso porque la explicación más sencilla es la presencia interiormente morando en uno permanecid en mí y yo en vosotros etcétera Juan 15 si eso está en la Biblia lo que yo estoy queriendo decir es cómo la presencia de Dios es real que existe porque somos cristianos está junto al ser humano o está dentro del ser humano y hay una diferencia no es lo mismo pero repito voy a darme el tiempo porque yo estoy justamente en ese tema estudiando la temática y voy a buscarle varios textos y me comprometo a enviar para que ustedes mismos vean si está bien o no la hermana no sé quién está ahí porque está el nombre de Felipe la hermanita sí Elizabeth hermano Alan es que me quedo dando vuelta a lo que decía la hermana Cativer junto con lo que decía usted por ejemplo usted dice el Espíritu Santo como propiamente tal no puede morar dentro de nosotros mismos porque entraríamos como en otra idea que estaría incorrecta pero sí podríamos asociarlo quizás a que nosotros podemos decir que el Espíritu el Espíritu Santo mora dentro nuestro quizás por los frutos que el Espíritu deja no 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 los frutos del Espíritu que son amor paz benignidad bondad ¿no es cierto? son los frutos del Espíritu rálatas especias pero pensemos un rato mira el amor la paz la benignidad si uno es pacífico que es un fruto del Espíritu es porque Dios agarró la paz y me la metió en la cabeza disculpen el lenguaje no no es así no funciona la paz se produce porque yo estoy en contacto en comunicación con Dios con su presencia y su palabra y en la en la medida que yo estoy en comunicación en comunión con él diariamente y estoy con su presencia a mi lado todos los días y hago caso de su palabra y la consumo todos los días la leo la palabra interiormente en mi mente en mi corazón y en mis acciones comienza a darse la paz no es que Dios hace eso solo él y yo sin hacer nada y me dejo que él ponga la paz no es un accionar mío junto con él pongámoslo en forma concreta y yo empiezo a aprender esto y soy un tipo que me gusta agarrar a palmazos a mis hijos ¿no? y cuando me habla alguien un poco más golpeado soy capaz de lanzarle un garabato y Dios me empieza a enseñar que tengo que hacer paz yo me puedo yo puedo dejar que Dios obre cada día pero de mi parte tengo que hacer compromiso decir no no voy a volver a contestar así no voy a volver a levantar la mano y empiezo a orar al Señor pero yo me esfuerzo también para hacer mi parte y me transformo en quién en alguien pacífico fruto del Espíritu ¿entiendes? así trabaja porque nosotros repito tendemos a ver como que Dios hace todo tanto y yo creo que hace la mejor la mayor parte pero nunca el Señor hace y permite e infunde y me ayuda y me guía sin que yo me tome de yo mismo con mis fuerzas también de su mano y es en ese sentido que como por lo menos yo lo entiendo así la presencia del Señor actúa en la vida humana Él está junto a mí todo el tiempo Él está cuidándome ahí están los famosos salmos dice que Él no se adormece porque está con Israel etcétera está realmente con nosotros pero distinto empezar a mistificar la presencia como parte de la interioridad del ser humano eso si usted lo dice a un Arekrizna por ejemplo feliz yo creo lo mismo o alguien que practica el yoga le va a decir como le dije a una persona por ahí un familiar cuando le empecé a hablar de eso y yo no entendía bien este tema feliz pero si no hay diferencia conmigo yo dije ¿por qué? si usted no cree en el adventismo en la iglesia no le dijo pero yo practico ¿no es cierto? ¿cuánto me dijo ese tiempo? algo que era con el cuerpo era algo una práctica del yoga pero tenía otro nombre Tai Chi no me acuerdo cómo se llama y yo hago ejercicios de respiración y yo creo que la divinidad que surge desde acá atrás desde la espalda se eleva hacia acá arriba y empezó a hablarme así ¿de qué estás diciendo? yo no creo eso pero si tú acabas de decir que Dios está en ti y también está en mí es verdad dijo y yo ahí paré como que se me encendió una luz roja en la cabeza y dije algo está mal acá pues no puede ser lo mismo por cómo él lo entendió de la misma manera que yo ¿entiendes? pero cuando uno entiende que no quiero sonar a herejía con esto porque mira todo lo que hemos tomado de tiempo pero hay textos y les voy a pasar los textos donde ahí la hermana Juá y no solo la hermana Juá hay comentadores que analizan los textos bíblicos en forma fiel al texto que aparece allí muestran de que la comprensión mística en general ¿no? en general del misticismo es radicalmente diferente a como el cristianismo entendió siempre en la Biblia la presencia divina es diferente pero es un tema que ha traído problemas la Juá habla en ese link échale una mirada al link que les envié dice que esta es una de las engaños más sutiles del enemigo de los más poderosos tan poderosos que trajo lo que se llamó la apostasía alfa a la iglesia así de poderoso y dice que la omega será peor ¿la ha leído? ¿qué quiere decir? si tiene que ver con la apostasía es porque estos temas de la presencia te puede llevar a entender otras cosas y te vas deslizando y de repente el Señor por eso por eso nuestros queridos hermanos evangélicos dejan de lado la Biblia la lectura de la Biblia cuando están en el culto si usted ha leído algún culto evangélico donde hay harto fervor se lee muy poquito la Biblia pero la mayor parte de los cultos tiene que ver con la música por largos ratos por los saltos por el don de lengua por el danzar y la Biblia con suerte la leyeron 20 minutos media hora porque la Biblia ya no es importante porque tú puedes tener comunicación directa y contacto directo con lo divino porque siempre ellos apelan a la sanación porque Dios siempre absolutamente siempre tiene que sanar y no funciona así Dios cuando él quiere y lo va a ver en su voluntad sanará y a veces dice que no tú no puedes manipular o controlar o porque hagas mil oraciones entonces Dios si va a hacer lo que tú quieres no funciona ¿me entiendes? y eso implica humildad humillación estar ante el Señor y decir Señor tú controlas mi vida tú la diriges no yo el Señor considera mis decisiones mis acciones y me acompaña su presencia hasta el judaísmo tenía un poco esta idea de la presencia han visto que usan la equipa acá atrás acá arriba de la cabeza y ellos justamente creen que esa equipa tiene que ver con la presencia de Dios que les acompaña pero no está dentro aunque el judaísmo el judaísmo moderno también cree eso que está dentro pero ellos siempre creyeron que es la la presencia que está junto con uno la presencia pero por el Señor está ahí contigo o la iglesia la misma idea cuando uno va a la iglesia dice que la presencia está allí uno podría argumentar disculpe que argumenta así pero para qué voy a ir a la iglesia si la presencia puede estar conmigo dentro de mí qué necesidad tengo de ir a la iglesia pero si uno entiende que la presencia no funciona de la manera como la hemos entendido cambia es diferente pero yo prefiero que ustedes lean los textos que les voy a enviar échale una mirada y yo mismo personalmente estoy escribiendo un texto pero eso lo estoy estoy en la mitad lo estoy escribiendo para un libro que va a salir ahí en Argentina en honor del profesor Fernando Canales que es bien reconocido en el mundo me pidieron escribir un texto para él a varios teólogos y no me quise meter a ese tema justamente porque he visto estos problemas de la presencia pero un texto de una teología bíblica a la luz del santuario de cómo cómo está la presencia yo mismo he descubierto un montón de cosas que no conocía muy fascinante y cómo la presencia estaba allí en el templo y que era dinámica y por eso que cuando se destruye el templo antes de destruirse la presencia se va ¿han visto? ¿han leído sus textos de Ezequiel? que es la presencia dice Ezequiel vi la presencia y se retiró y se fue no depende del ser humano la presencia depende solamente cuando el pueblo es fiel al pacto ahí sí Dios está con su pueblo bueno hermanas hermanos que Dios les bendiga de hecho piensen en los textos del futuro cuando habla de que ya no va a haber más templo y otras cosas más también tiene que ver con la presencia este tema es muy importante y tenemos que estudiarlo más a la luz del Edén también está el tema de la presencia allí Dios nos va a dar sabiduría para entender estas cosas solo hay que leer bien la Biblia y aferrarse al espíritu de profecía me va me voy el triste dice si lo pasamos casi una hora pero muy nutritiva la cena como decían en el colegio último día nadie se enoja ¿cierto? vamos a terminar ¿ya? hermano Tapia si quiere nos puede por favor dirigirme una oración para terminar muy bien señor y padre gracias señor gracias gracias por su misericordia porque usted permite señor conocerlo mejor a través de su palabra señor y usted utiliza aquellos siervos que saben más que nosotros señor también nos dejo un legado señor que no puede quedar escondido en un ropero señor usted nos pasa toda la información que requerimos para desarrollarla personalmente crecer en ella y enseñarla señor ayúdenos a ser mejor así lo suyo a través de su palabra querido padre y que todo lo que estamos estudiando sea señor para la gloria suya señor y no para nuestro señor bendiga bendiga a su hijo Alan su hijo amado señor y que pueda proliferar su palabra señor en muchas partes querido padre usted bendiga sus planes personales que tiene en su trabajo en su estudio señor guíele usted y que se sienta allegado junto con su esposa y su hijo señor querido padre asimismo con nosotros que vayamos a descansar tranquilos y confiados en su presencia señor oh padre y despertar con la losanía de su presencia también querido padre gracias en el nombre de Jesús amén nuestro canal y proyecto se sostienen gracias a nuestros patrocinadores en patreon.com te invitamos a unirte como un patrocinador del mensaje adventista y así podremos crear nuevos materiales del que tendrás acceso de manera especial en nuestro canal el señor te bendiga